Falta potencia, ya, ¿quién es? Marcos, no te preocupes, son Marcos. Ahora sí. ¿Listos, chicos? ¿Empezamos? ¿Arrancamos? ¿Sí? Jóvenes. Oye, ¿están durmiendo de nuevo? Sí, profe. Chicos, vamos, juez pilas, ¿ah? Vamos a castigarlos. ¡Ay, sí! Ya, oye, escúchame. La misma clase nosotros abrimos potencia un poquito. Saltaba lo que es máquina térmica. Ahora, esto es solo nombre, ¿ah? No quería escribir máquina térmica porque suena muy importante. Solo quería escribir una maquinita. ¿Sí? Pero ese es un nombre, ¿está bien? Ese es un nombre que la vamos a dar. La última clase que comenté es que la potencia es trabajo. Recordando. Trabajo o energía. Sobre tiempo. Te había comentado eso. Trabajo o energía sobre tiempo. Y la unidad de la potencia es watts. ¿Sí? Watts. ¿Está bien? Entonces, ¿qué sucede con las máquinas? Toda maquinita tiene cierta, una cierta eficiencia. No toda la energía que una máquina absorbe se puede usar. Una cierta cantidad se pierde. ¿Está bien? Generalmente, en forma de calor. O en forma de energía, como quieran. Más adelante vamos a ver, a definir calor. ¿Está bien? Uno lo ve todos los días, por ejemplo, cuando carga su celular. Ese cubito. O sea, tú lo dejas hacer un par de horas de repente. Y ese cubito está caliente. ¿Sí? Ese cubito está caliente. Entonces, como el cubito se ha calentado. Quiere decir que está perdiendo energía. Digamos que tu enchufe. Pues, tu enchufe te da. El enchufe. El enchufe que te da una potencia de 100 watts, por ejemplo. ¿Ya? Luego, como se ha calentado, se pierde un poquito. Digamos que se pierde el velo. Dime, dime. ¿Todo bien? Mamá. ¿Y cómo te pasó? Papá me dijo. Yo no te voy a ir a usar, por si acaso. Ah, sí, papá. Mis carinas, su micro. Ah, ya era carina. No, no, no. Ya no, no. Inocente. Ya, de nuevo. Te decía, imagínate que estás cargando tu sed. Conectas ahí tu cubito al enchufe. Y el enchufe te da una potencia de 100. Pero como el cubito se calienta. ¿Sí? Va a perder energía. Está calientito. Está calientito, carga esa energía. Pierde como 20. Entonces, si lo pierdes como 20. Entonces, ¿cuánto sería lo que usas? A esto se llama así. Lo que te entrega el enchufe es 100. Lo que se pierde es 20. ¿Cuánto sería el U? Lo que usas. ¿Cuánto sería, jóvenes? Facilito. ¿Cuánto sería, chicos? 80, sí. ¿Está bien? Ya. Esto es importante. De aquí, jóvenes. De aquí se saca la eficiencia. ¿Sí? De aquí se saca la eficiencia. Ahora te voy a dar una formulita para calcular la eficiencia o el rendimiento. Como quieran llamarlo. Por ahora, para nosotros tal vez. Y en la universidad te dirán la diferencia entre eficiencia y rendimiento. ¿Ya? Esto es lo que vamos a analizar. Vamos a analizar la potencia que me entrega una máquina o la energía. La potencia o energía que se pierde. Y el U de útil o lo que realmente hacemos. ¿Está bien? La formulita es bien fácil. Mira. Tienes acá una maquina. A esa maquinita le entregas potencia o le entregas energía. Cualquiera de los dos. Está lo mismo. Potencia o energía. A esto que está aquí, lo que la máquina está recibiendo, se le conoce como potencia o energía entregada. Tengan cuidado con los nombres para que lo puedan reconocer. Potencia entregada. Lo que consume la máquina. Lo que absorbe la máquina. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que absorbe, lo que consume o lo que se entrega. ¿Ya? Luego, como esta máquina empieza a funcionar, se pone un poquito calentón y empieza a liberar. Empieza a liberar calor en forma de energía. ¿Está bien? Pues acá puede liberar potencia o puede liberar energía. Solo le voy a llamar P y E. Como esto es lo que se pierde, se le nota por P. P de pérdidas. ¿Está bien? P de pérdidas. Entonces, le entrega algo. ¿Sí? Le entrega algo. La máquina pierde un poquito siempre. Y luego, por acá está lo que realmente se usa. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirve? Para, digamos, lo que nosotros en su casa siempre hacemos es elevar calor. ¿Sí? Levantar calor. A esto de acá se le conoce como potencia o energía útil. ¿Sí? Potencia o energía útil. Entonces, nuestro trabajo es reconocer, según los datos, las potencias o energías que me dan como dato, a cuáles perteneces. Entonces, tenemos que reconocer si me dan 100 o ese 100 que cosa es útil, entregado, lo que se pierde. Y es muy fácil. Es una lectura muy básica. No vayas a pensar que es complicado. Es de contra sencillo. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo se calcula la potencia útil? La última clase, te lo dije. La potencia útil va a tener dos formas. ¿Está bien? La potencia útil tiene dos formas. El MGH sobre T, que es la que más se usa, o fuerza por velocidad. ¿Está bien? La potencia útil se calcula como MGH sobre T, o fuerza por velocidad. Profe, ¿cómo sé cuál voy a usar? A ver, justo ayer comentábamos con unos pequeños. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en general? Y por fin entendieron que la elección de las propiedades es sencillo, es de acuerdo, o depende de los datos que te dan el problema. Si en un problema te dan altura y tiempo, no vas a usar fuerza por velocidad, no vas a ser tan exótico, ¿cierto? Profe, no, no sea malo. Si me dan altura, te vamos a usar la de arriba. Claro que sí. ¿Está bien? No se va a ir a confundir, por favor. Aquí le agregamos la notita. Que me va a indicar la eficiencia o rendimiento. El rendimiento a jóvenes se nota por N, esa es la notación. El N será igual, escucha, a lo entregado sobre lo útil, por 100%. Aquí debo invitar algo por ser caso, no me quiero arriesgo. ¿Sí? No me quiero arriesgo. Lo entregado y lo útil deben estar en la misma unidad. Lo entregado y lo útil deben estar en la misma unidad. Fíjate bien que no estoy escribiendo potencia entregada, potencia útil o energía entregada. De forma general, te digo, lo entregado sobre lo útil. Chicos, cierren su ojo un rato. Cierren su ojo. Por favor, limpien su lente. Está fallando la cámara. Está fallando la cámara. Ahora sí, vuelven a aprender. Y ahí está. Ahora sí. La eficiencia es lo útil sobre lo entregado. ¿Está bien? Claro. Me agradezco todo el castigo del mundo. Escucha. Ahora, presta atención. Si tengo potencia útil, debe ser el de abajo potencia también. O sea, si el de arriba es potencia, el de abajo es potencia. Si el de arriba es energía, el de abajo es energía. ¿Está bien? Siempre la misma unidad. Siempre. No se vayan a confundir. Siempre la misma unidad. Por favor. Vamos con el I. ¿Qué? Una máquina absorbe. 500. 500 watts. Determine la eficiencia. Buen rendimiento. Para elevar 5 sacos. Una altura de 6 metros en un minuto. Paréntesis. La masa del saco. ¿Cuánto será? A ver. Vamos. Es. Sa, 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 sa. Ya. Listo. A ver. Entonces, consenso, ¿sí, chicos? Esto es sencillo Este es un problema de examen Luego coloco otro Me está diciendo que una máquina absorbe 500 watts Pregunta ¿Este 500, ese 500, a cuál corresponde? ¿A lo entregado, a lo útil o a lo que se pierde? Vamos, ¿ustedes cuáles son? ¿Entregado? 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 A lo entregado, ¿sí? A lo entregado ¿Todo bien? A lo entregado, ¿sí? Eso es complicado Eso es complicado Porque dos parientes se confunden bastante Entonces Ah, pero energía o potencia Energía o potencia, Jorge Oh, me manché Energía o potencia Eso es importante, vamos Por un chupetín, vamos, vamos Oh, me manché las manos, estoy a subir Escuchen, a ver, a ver Tienes que aprender a reconocer Profe, ¿pero cómo lo puedo reconocer? Facilito Facilito Dime cuál es la unidad de la energía Y cuál es la unidad de la potencia ¿Cuáles son sus unidades? La energía en qué se mide ¿En qué se mide? ¿Youtons, metros, kilogramos, joules, watts? ¿En qué se mide la energía? ¿Cuál es la unidad? Eso tienes que saber, ¿ah? ¿Cuál es la unidad de la energía? Mis estimados y estimadas Saltamontes Oye, ¿no te acuerdas? La energía Chicos, ¿por qué son así? Vamos, tienes que recordarlo Eso es importante La energía se mide en joule Joule Y la potencia se mide Lo acabo de comentar En watts ¿Está bien? Eso es importante A veces, para reconocer Qué representa Cada uno de los datos Necesito recordar las energías Perdón, las unidades Eso me va a ayudar Hertz ¿Qué estás hablando? Hertz, no Hertz es frecuencia Ya Ya El frío ¿Ya? ¿Todo bien, chicos? ¿Recordaron lo de energía y potencia? ¿Sí? Las unidades Ya Ahora Vuelve a ver el problema Y dime Ese 500 ¿Qué cosa representa? ¿Potencia o energía? Ya no puede fallar Potencia, potencia Potencia, potencia ¿Ves? Para eso es Escucha Para eso es importante ¿Sí? Es importante para eso Me ayuda a reconocer Ese valor de 500 Porque me da un valor ¿A qué hace referencia? Entonces De esa forma Alí con las propiedades Hay a ese 500 Como es Watt Potencia Y habíamos quedado Que es de entrega Listo Ahora Con estos datos Que me dicen Que sirve para Levar 5 sacos Una altura De 6 metros Durante 1 minuto Con esos datos ¿Qué voy a calcular? O sea Tengo altura Tengo La cantidad de saco La masa del saco ¿Qué voy a calcular Con eso? O sea Escucha Si me están hablando De potencia O rendimiento Yo digo Ah ya Potencia o rendimiento Ese es el tema Si me dan la altura Calculo la potencia útil ¿Sí o no? Al toque Me ubico en el tema Y recuerdo Las propiedades Del tema Ustedes chicos Ustedes sí o sí Que son tiernos Deben tener Su formulario Para cada tema Bonito Hazlo bien chévere Ahora que tienes tiempo Que ya no puedes salir Hazlo vacado Bien ordenadito Y haz potencia Mi formulario Cuadrito chiquito Tres, cuatro propiedades Cuando estás en el tema De potencia Y no recuerdas El toque Ah ya es esto Es reemplazar Te vas a dar cuenta MGH Entre T Reemplacemos ¿Cuánto vale la masa? ¿Cuánto es la masa? ¿Cuánto sería la masa? Habla 80 ¿Cuánto sería? ¿Ocho? Está con sueño Bien Bien Luis Ya Luis Acaba de ganar Su chupetín Su chupetín Virtual Recuerda que son Cinco sacos No vayas a caer ¿Sí? No vayas a caer Eso es algo de mal Pero tienes que aprender Poco a poco Te vas a Cada saco Tiene una masa De 80 Pero ¿Cuántos sacos son? Son cinco Si cada Saco O tiene una masa De 80 kilogramos Y son cinco Entonces la masa ¿Cuánto sería? 400 ¿Todo bien? La masa total 80% O sea 400 ¿Todo bien chicos? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí no? Cuidado No vayan a caer No vayan a caer Dejemos de ser inocentes Por favor Que ya no jueguen con nosotros ¿Cuánto es la altura? Eso sí es 6 metros ¿Cuánto es el time? ¿Cuánto es el tiempo? ¿Cuánto es el tiempo? Me dice un minuto Ahora 200 segundos Eso Claro Profe Minutos está raro Por supuesto Porque el tiempo Acá lo vamos a recordar El tiempo debe estar en segundos ¿Sí? En segundos Sistema internacional de unidades Ahora sí Entonces ya tengo la potencia útil 60 con 60 se va Me queda 400 W Entonces A partir De La potencia útil Y la potencia entregada Puedo calcular El rendimiento ¿A qué es igual? Lo útil Sobre lo entregado Por 100% Reemplacemos Entonces Lo útil 400 Lo entregado 500 Por 100 Por 100 Acá chicos 2 ceros Con 2 ceros se va Quinta 1 20 80 80 ¿No? Sí 80 80% A ver chicos Escuchen Una manera de presionarlos Va a ser así Nos vamos a concentrar En el plantel Y las operaciones Cuando son medio accesibles Yo las voy a No las voy a revisar Voy a colocar la respuesta directa ¿Sí? Y cada uno de ustedes Se va a tener que defender En base a sus habilidades De operación Y así es muy tranca Lo pego O si por ahí hay algún chico Mira piquen esto Para que lo saquen rápido Se lo voy a decir Porque si no se acostumbran A que yo lo pego Y dejan de lado matemático Y eso está mal ¿Está bien? Cada uno tiene que defender Su bacana O como más ¿Qué tal jóvenes? ¿Todo bien? ¿Todo bien jóvenes? ¿Sí? ¿Todo claro? Voy a tomarle la fotito Voy a empezar a enviarle fotos ¿Ya? Puedan repasar Listo Vamos a ver Un ejemplo más Porque no sé Si hay problemas En el material De este tema O sea Problemas que realmente Me interesan Problemas que realmente Sean importantes Para mí Profe ¿Por qué puedo eso? Claro Porque tú todavía No sabes elegir los problemas Porque estás cachorri Todavía estás ahí Tu diente Todavía está chiquito Estás empezando Todavía no conoces Los problemas Te agradan Entonces Yo los elijo Por ahora Y más adelante Cuando seas Un tiburón Tiburón Ya te vas a dar cuenta Por ahora Tengo que No sé si hay Problemas Otros Ejemplo Atentos El problema Me dice Calcula el rendimiento Esto es como si fuese Ahí Mésica Ya Ya Corre No sé Un tiburón No sé A ver, plantemos eso, Jorge, ¿sí? Léelo, por favor. ¿Son bebés? Sí, la mayoría todavía están tiernitos. La mayoría. A ver, léelo. Te voy a dar un minuto para que lo intentes plantear, ¿está bien? Un minutito. Para que lo intentes plantear. Un minuto, mientras voy buscando problemas chéveres de potencia. A ver, ¿qué tal? Quiero respuestas. Eso es aritmética. Quiero respuestas. Intenten plantearlo, por favor. ¿Sí? Por ahí me dicen 75%. ¿Alguien lo apoya? Me dice, oye, ¿qué tienes? Está loco. Es 80. Vamos. ¿Dónde estás? A ver, acá está. Caramba, ¿por qué de Dios? Ya. Uy, solo André nada más. Christopher. ¿Y los demás? ¿Siguen durmiendo? Bien. No, ahí estaba yo. Sí, no hay problemas. No, ya. No hay. A ver, este es el último que vamos a hacer. Mira. Recuerda. No son difíciles. O, se necesita tu habilidad de madre. Ya te comenté eso en la última clase. ¿Sí? Si te suena encargoso. Es por vivir. Me están hablando de potencias. Una forma de plantear esto es así. Determinar cuánto es entregado, cuánto es lo útil y cuánto es lo que se entera. Como si fuese el intento. O de bien. El problema me está diciendo, ojo, que se está perdiendo, pierde la tercera parte de la potencia útil. Se pierde la tercera parte de lo útil. Entonces, ¿qué se suele hacer en alimento? Como se pierde la tercera parte de lo útil, voy a asumir que eso es 3K. Entonces, lo que se pierde sería 3K. ¿Se entendió eso, jóvenes? ¿Sí? ¿Todo bien? Ahora, pregunta de Chupetín. Si tú usaste 3 y perdiste como 1, ¿cuánto fue lo que te entregó la máquina? ¿Sí o no? ¿Qué sería 4? Profe, 4. No sé a 11. Si usé 3 y perdí 1, la máquina me dio como 4. Chévere. De aquí sacamos el rendimiento. Recuerda, ¿quién va arriba? Lo útil. Voy a volver a escribirlo para que lo recuerdes. ¿Quién va debajo? Lo he entregado por 100. Por 100. Chicos, que no les derroche participar. A veces, ay, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Que soy monse, si participo. Para empezar, no te conocen. ¿Sí? Para empezar, nadie te conoce. Y segundo, recuerda que esto ya no es colegio. ¿Sí? Acá no es que, oye, quiero hacerlo acá. No, no. Acá es que quiero ingresar. Para ingresar, necesito participar. Necesito resolver los problemas. 3 por 25. 75 por 5. ¿Sí? ¿Qué tal, chico? Llegó mi data. ¿Qué tal, chico? Listo. Ahora sí, ya está. ¿Listos? ¿Se entendió? Sí, profesor. Chévere, chévere. Vamos a tomarle una fotito a eso. Ahora sí vamos con energía. Caramba, enfoca, profesor. Ya está. ¿Dudas con respecto a esto, chicos? Hemos visto los dos estilos de preguntas. La pregunta que está ahí en el material está monse. Por eso que no las voy a trabajar. Para el martes voy a hablar con tu, con tu profe, ¿ya? A ver si... No, teoría de esto no hay. Teoría de esto no es, no es común. Te preguntan la potencia, que es energía o trabajo sobre tiempo, y o el rendimiento. ¿Está bien? Y o el rendimiento. Es que acá no hay mucho que preguntar. Acá, en la parte teórica, no hay mucho que preguntar. Es simplemente aplicación. Es simplemente aplicación. Ahora sí. Se viene el tema de energía. Tema complicado para la energía. Profesor, no me den miedito. Energía es la culminación de una primera parte. Energía involucra, o contiene, por llamarlo así, A, R, U, V, R, M, para, R, M, R, U, R, M, R, U, V, parabólico, pedalibra, a todos. ¿Está bien? Y a todos esos. No es difícil, pero sí. Debes repasar la parte de la parte. Que no es la gran cosa. Solo que ahí termino que confunden a los chicos. Vamos a hablar de la energía mecánica. Primero, hablemos de energía. Nuevamente. Ah, ustedes no habían visto todavía la energía. No habían visto el trabajo. Retiro lo que pregunté hace un momento. Unidad de energía. Ustedes todavía no conocen. Mi culpa. Ahora. Primero. Deben saber que la energía es un escalar. ¿Qué quiere decir, jóvenes, que sea un escalar? ¿Recuerdas? ¿Recuerdas qué quiere decir? No tiene dirección. No tiene dirección. Excelente. Eso es importante. Sí, eso es importante. Reconocer cuáles son escalares o cuáles son vectores. Porque cuando voy a analizarlo o desarrollar un problema, si es un vector, debo pensar, pucha, es un vector y automáticamente en mi cabecita de educa, cuál es la dirección. Porque eso es importante. ¿Sí? Si es un escalar, pucha, si es un escalar, solo debo pensar, ¿será positivo o negativo? No tiene dirección. Tiene signo. Puede ser positivo o negativo. ¿Está bien? Así como el trabajo. El trabajo era una escala. Profe, trabajo negativo. Ah, en contra del movimiento. Trabajo positivo. Ah, en contra del movimiento. ¿Está bien? Chicos. La unidad en el SI. Es el famoso Joule. Más conocido como Joule. La unidad en el sistema internacional es el Joule. ¿Está bien? No vaya a partir de ahí. Mira, chiquitito. Chiquitito. Recuerda, chiquitito. Vamos con la primera energía. La primera energía que nosotros vamos a analizar es la energía civil. que se denota por el SI. ¿Sí? Voy a escribir la propiedad y luego indicar de qué depende. La energía cinética, chicos, es igual. La energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, fíjate. Nosotros tenemos que saber de qué depende. Escucha. De qué depende cada una de las energías que vamos a analizar. ¿Para qué saber de qué depende? Porque si me piden energía cinética un problema, debo saber qué buscar. Debo saber qué elemento buscar para poder calcularlo. Para saber, para poder calcular la energía cinética, debo saber qué buscar. Para poder, digamos, apuntar las propiedades en calcular o determinar ese dato que me falta. ¿Está bien? La energía cinética depende, depende, principalmente, vamos a ir recordando del módulo de la velocidad. ¿Por qué digo principalmente? Porque no solo depende de la velocidad también, sino también de la masa. Pero la masa para nosotros se considera más común. El que varía en un movimiento, el que va a variar es la velocidad más no la masa. Es por eso que digo que principalmente, depende principalmente del módulo de la velocidad. Y aquí se viene una pregunta importante, jóvenes. Espero que la puedan contestar. Si me dice módulo, si me dice módulo de la velocidad, ¿a qué se refiere? Hay una palabrita que reemplaza módulo de la velocidad. Hay una palabrita que reemplaza eso. En el lugar de escribir módulo de la velocidad, ¿cómo le puedo llamar? ¿Recuerda? Magnitud. Empieza con R. Rapidez. Rapidez. Entonces, iba a generar rapidez, pero quiero que recuerden esta parte. Si hubiera sido más flojo, hubiera dicho ya depende de la rapidez, nada más. ¿Está bien? Pero no, para que lo recuerdes. Al módulo de la velocidad se le conoce como rapidez. ¿Está bien? Fíjate, ¿ah? Luego. Puede ser positivo o serio. Profe, ¿por qué me dice eso? Porque a veces, en las preguntas, me dicen, ¿la energía cinética es negativa? No. Solo positivo o serio. Nada más. ¿Está bien? Nada más. Ahora sí. Vamos con un ejemplo. Calcule la energía cinética luego de dos segundos. ¿Sí? La masa, dos kilómetros. Cuatro kilómetros. Masa, cuatro a fin. ¿Sí? Cuatro kilómetros. Calcule y te van a dar una gráfica, por supuesto. Calcule Calcule Ah, claro. ¿Qué hacemos, chico? Ese es un problema. Si me pide la energía cinética luego de dos segundos, ¿qué debo calcular? Si me pide la energía cinética, ¿qué debo calcular? ¿Qué elemento me debe preocupar? Vamos, ¿qué dices? La velocidad. La velocidad, ¿sí? ¿Todo bien, chicos? ¿Entiende eso? ¿Hasta ahí todo bien? Bueno, profe, si le piden la energía cinética nos concentramos en la velocidad o rapidez, como quieran llamarlo. Profe, la rapidez, profe, el toque. Ya, pero ¿luego de cuándo? Luego de dos segundos. Por aquí está. Voy a asumir que está por acá. Entonces, como esto es un movimiento parabólico, se sabe que la componente en X es 10 y la componente Y es 30. Ahora, chicos, si me está diciendo para un tiempo de dos segundos, para un tiempo de dos segundos, entonces, ¿cómo sería la velocidad en este punto? Pregunta. ¿En el eje horizontal cambia o sigue siendo 10? ¿Qué dices? Sigue siendo 10. Sigue siendo 10. Genial. ¿Qué sucede en el eje vertical? ¿Qué sucede cuando está subiendo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. ¿De cuánto en cuánto por cada segundo? ¿10 en 10? Se diga porque la gravedad es 10. Entonces, si disminuye de 10 en 10, pues habilidades de rena. Si disminuye de 10 en 10, en dos segundos, ¿cuánto será? ¿10? 10. 10, ¿no? Profe, fácil. Si en un segundo disminuye 10, en dos segundos disminuye 20. Si es 30 y disminuye 20, ahora será más. Listo, ya lo tenemos. Ahora sí. Vamos a reemplazar en la propiedad. La energía cimétrica. Un medio de la masa por la velocidad del cuadrado. ¿Cuánto es la masa? 4 kilogramos. ¿Cuánto es la velocidad, jóvenes? O la rapidez, como quieran llamar. ¿Cuánto sería? ¿Se dan cuenta? ¿Cuánto sería la rapidez? ¿Será 10? Escúchame. Tomo la componente en X, la de Y, o la resultante, que es el módulo. Si uno quiere la velocidad de 10, más 10 J, entonces, ¿el módulo cuánto será? ¿No sería la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado? ¿Sí o no? ¿Se entendió eso? Sí. Sí, todo bien. ¿Seguro? No hay ninguna duda. Para seguir. Con eso ya se terminó el problema. Confírenme, por favor, eso, rapidito. Sí, profesor. Puntito, rayita, algo, para saber que están vivos. Entonces, sería raíz de 200. Y eso lo reemplazo aquí. ¿Ves? Entonces, si me piden energía sinélica, en realidad, ¿qué me están pidiendo? O sea, si me piden energía sinélica, profe, me están pidiendo velocidad práctica. Así es. Esto sería raíz de 200. No te olvides el cuadrado. A ver, jóvenes, vamos, por un chupetín. 400. Te creo. Yul. Te creo. A ver, confirmen esto, si no están de acuerdo, por favor, hablen ahora, okashim, para siempre. Listo. Le tomaré la foto. Sí. Chévere. Le tomaré la foto. Genial. Gracias, pequeño. ¿Todo bien con la energía sinélica? Ahora nos vamos a la energía potencial gravitatoria. ¿Está bien? Por separado es fácil. Cuando lo juntan ahí como que se 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 confunda. Vamos ahora con la segunda energía que vamos a revisar. A la segunda energía se le conoce como energía potencial gravitatoria. EPG Escuchamos Por ser primera vez todo el nombre A energía y potencia de la vida Nosotros le llamaremos EPG ¿Cuál es la propiedad Para la energía y potencia de la vida Fácil La energía y potencia de la vida Todavía se calcula así Cuidado Oh, profe, más o menos Eso ya me da miedo Sí, da un poquito de miedo Entonces, tienes que saber Cuándo es positivo Y cuándo es negativo ¿Sí? ¿Está bien? Y además De qué detener Primero voy a escribir De qué detener Préstate Esto es importante Depende Otra vez Principalmente Quiero agregar Principalmente Porque yo me he dicho Ah, profe, no era solo de eso Depende Principalmente Escucha De la altura De la altura Respecto Al Nivel de referencia Al nivel de referencia Se le conoce como M ¿Sí? Entonces ¿De qué depende Principalmente La energía potencial Gravitatoria Depende De la altura Respecto De nivel De referencia ¿Está bien? Depende De eso Recuerda La gravedad Constante La masa En un movimiento No va a cambiar Lo que varía En este caso Es la altura Entonces Si queremos calcular Energía potencial Gravitatoria Debo concentrarme Escucha En las alturas Pero Respecto A un nivel De referencia No lo vayas a Ahora ¿Cuándo será positivo? ¿Será positivo? ¿Cuándo el cuerpo El móvil ¿Cuándo el móvil Se encuentra Sobre El N Y negativo ¿Ya sabes qué es N A nivel de referencia? Cuando el móvil Se encuentra Debajo 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 del nivel De referencia ¿Si? Entonces mira Un ejemplo Tenemos Un movimiento De caídas libres Un movimiento De caídas libres Acá hay una cierta Artebita Este de acá Es el piso Y por aquí Voy a colocar Con una ¿Cómo se llama? Con una Este Una defensa En tres posiciones Y lo que vamos a hacer Es Y lo que vamos a hacer es Indicar Si la energía Potencial gravitatoria En el punto A En el punto B Y en el punto C ¿Cómo será? Quiero saber si es positivo Quiero saber Si es Negativo O de repente Si es cero Pregunta ¿Cómo será La energía Potencial Gravitatoria En B? ¿Qué dices? ¿Cómo será La energía Potencial Gravitatoria En B? Positivo Negativo O cero ¿Qué dices? ¿La ven? Más o menos ¿No? Positivo ¿No es cierto? ¿Sí? A ver Escúchame La mayoría De nosotros ¿Sí? La mayoría De nosotros Aún le hace caso Al corazón ¿Sí? Aún le hace caso Al corazoncito Pronto Aquí debe ser positivo Eso me dice El corazón El corazoncito No siempre tiene la razón A veces se equivoca ¿Sí? Es por eso que a veces Te metes con cualquier cosa ¿Está bien? El corazoncito No siempre tiene la razón ¿Por qué? Acá nosotros El corazoncito O esa es No corazón No fastidies Ahí te olvida Debo hacer caso Debo calcular La altura Pero respecto De un nivel de referencia Esto te tiene que dar ¿Sí? Cuando tú quieras analizar Si la gravitatoria Es positiva o negativa Necesitas Tu nivel de referencia Y eso Lo va a dar el problema Nosotros estamos Acostumbrados A tomar como nivel De referencia El piso Es por eso que Los problemas Te colocan piso Para intentar distraer ¿Ya? Entonces Cuando quieras EPG Recuerda Profes A la altura Pero respecto Al nivel de referencia Eso es lo primero Voy a asumir Que este es el nivel De referencia Que ese es el nivel De referencia Ojo Por lado Por lado Ustedes no lo asumen El problema El problema Entonces Si ese es el nivel De referencia El punto A Está Por debajo O sobre El nivel de referencia Es El punto A Por debajo O sobre Por debajo Por debajo Así es Por lo tanto Sería en aposio O negativo 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 Oye Negativo El punto C Está sobre Por lo tanto Si está sobre Se considera Positivo Escúchame Por debajo Negativo Sobre Positivo Si el punto Está en el mismo Nivel de referencia Quiere decir Por debajo No positivo No negativo O sea ¿Hasta ahí Todo bien chicos? ¿Sí? Sí ¿Qué parte Mi estimado Marcos? ¿La columna Del dibujito? ¿La primera columna? Ah Sobre la posición A ver A ver Escucha Esto de acá Estimado Esto es La Eso es Dato ¿Está bien? No lo olvides Eso es Dato Dato O Eso es Dato ¿Está bien? Eso es Dato Yo lo estoy Asumiendo ¿Por qué? Porque es un dato Del problema O del ejemplo Nosotros No lo vamos a Ustedes Todavía no lo vamos a Eso es Dato Entonces Si este es mi nivel De referencia El punto C Se encuentra Sobre Por arriba Se considera Posible El punto A Se encuentra Por debajo Con respecto a E Se considera Negra Como él está En el mismo nivel No tiene Altura Por lo tanto Se considera C ¿Está bien Tiburón? ¿Sí? ¿Está bien Así? Listo Vamos con un ejemplito Vamos con un ejemplito A ver Listo Calcule La energía Potencial Gravitatoria Luego de Dos segundos Y Vamos con el gráfico ¿Sí? Vamos con el gráfico Esta vez Voy a usar Caída libre Todo lo que está En el mismo estado ¿Está bien? Se deja caer Caer H De Cien metros Y Este será Mi nivel De referencia Esta vez Mira Dónde estoy El nivel De referencia Listo A ver Nuevamente Me están pidiendo La energía Potencial Gravitatoria Luego de Dos segundos La masa Que sea Un kilogrado Para que sea fácil ¿Sí? Entonces Profes Fácil La energía Potencial Gravitatoria Es M GH ¿Sí? MGH Nuevamente Me concentro Con la altura Respecto A mi De referencia ¿Qué está sucediendo Con ese Con ese Esferita Esferita Con la gravedad Baja Dos segundos Después Se encuentra A mi ¿Sí? Entonces Chicos La altura Que va Que voy a colocar Acá ¿Cuál sería? La parte Inferior O la parte Superior ¿Cuál de los dos? ¿Qué alturita Voy a colocar? Inferior Inferior Así es ¿Por qué? Porque el nivel De referencia Me lo está dando El problema Esta vez En la parte Inferior ¿Sí? Esta vez Me lo da En la parte Inferior Entonces Lo que queremos El H Que buscamos Es esto De aquí Ese es el H Entonces ¿Cómo voy a Calcular ese H? Fácil Lo que vamos a hacer Es calcular Esta distancia ¿Sí o no? Vamos a calcular Este H1 ¿Cómo se calcula La altura En caída libre Cuando la velocidad Inicial es 0? ¿Cómo se calcula La altura En caída libre Cuando la velocidad Al indicio es 0? ¿Recuerda? Es una propiedad Muy importante Galileo Aparte Galileo Hay una propiedad ¿Por qué? ¿Por qué cuadrado Entre 2? 5T cuadrado Así es ¿Está bien Lo que me has dicho? Pero nosotros De frente 5T cuadrado ¿Está bien? Esta propiedad Jóvenes Es recontra Lo de Galileo También Pero La que más se usa Es esa Galileo Se suele obviar Muchas veces Para Galileo No se usa mucho La altura Cuando la velocidad Inicial es 0 Es 5T cuadrado No lo vayas a olvidar O como dijo Tu compañera Gemini Pero de forma Ya más directa Aplicativa 5T cuadrado Entonces 5 por 2 al cuadrado ¿Cuánto es esto? 20 Entonces Si este pedacito Es 20 ¿Cuánto sería el H? 80 ¿Cierto? Sí Entonces Vamos con la masa Que es 1 Gravedad 10 Y altura 80 Operándolo Uy Me olvidé de algo Demasiado importante Jóvenes Me olvidé de algo Demasiado importante Ahora lo voy ¿Positivo o negativo? Esto es demasiado importante Positivo 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 Así es Positivo Ese es un problema Aunque no lo creas Difícil De errores Porque a veces Nosotros Tomamos como altura El 20 ¿Sí? ¿Por qué? Siempre no sé Se nos escapa mucho El nivel de referencia Obviamos eso Ah De verdad El nivel de referencia Siendo lo más importante Siendo lo más importante Obviamos eso ¿Sí? Nos equivocamos En la alturita En tomar la altura Y nos equivocamos En determinar Si es posio lento Tenga mucho cuidado Con eso ¿Está bien? ¿Sí chicos? ¿Hasta ahí todo bien? A ver Profe Si el NR Hubiera estado arriba Hubiera sido Si el NR Hubiera estado Arriba ¿La altura Sería 100? No ¿Cuánto sería Chico en la altura Si el NR Hubiera estado En la parte superior? 20 Porque recuerda Que nosotros Creemos acá Si eso hubiera sido Un nivel de referencia Luego de 2 segundos Está aquí Esta es la altura No en el piso Esta es la turita Luego de 2 segundos ¿Está bien? No es 20 No es 100 Perdón Es 20 ¿Está bien mi estimado? Vamos a borrar entonces Ahora vamos Con la Potencial Elástica ¿Sí? Vamos con la Potencial Elástica Por suerte La energía Potencial Elástica No es muy común No hay muchos Problemas De ese tipo Por suerte Porque esto Si es Complital Eso es Complital La mayoría Suele equivocar Cuando estaba En la academia Me equivocaba Bastante No es tan sencillo El M Es un medio De k por x Al cuadrado Un medio De k por x Chiquitita la Esto de aquí Depende De la Deformación Del resorte O sea x Depende de la Deformación Del resorte La energía Potencial Elástica Puede ser Positivo O C Positivo No es negativo A ver ¿Cómo hacemos esto? Ejemplo Determine Conciéntrate Vamos a aplicar Dos pasos Determine La Energía Potencial Elástica Si el Resorte Se encuentra En equilíbrio Tema Dos pasos O Jaja Tema 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 ¿Listo? A ver Ese es el problema Vamos a calcular la energía potencial elástica Si dicho resorte se encuentra en equilibrio ¿Está bien? Entonces, si se encuentra en equilibrio Ya saben que aplicar Pero antes de eso decimos Energía potencial elástica La energía potencial elástica Viene a ser Un medio Del K por X al cuadrado ¿Sí? Del K por X al cuadrado La constante es 100 Que es lo que me falta determinar El X que es la deformación Entonces, para determinar el X Debo trabajar acá Igual que en los otros casos Si me pedían la cinética, ¿qué debía calcular? Velocidad Aplicaba mis propiedades Que hemos visto previamente Si me pedían Gravitatoria Calculaba la altura Y más hay propiedades que se han visto Si me piden ahora la elástica Debo calcular el X La deformación Para eso me dice Que está en equilibrio Chicos, si está en equilibrio ¿Qué quiere decir? ¿Recuerdas? Está en equilibrio ¿Qué quiere decir? Claro, la sumatoria de fuerzas ¿Cuánto debería ser? Sí Para esto Para esto Como me habla de fuerzas Debo aplicar nuevamente Mi diagrama de cuerpo líquido Entonces, hacia abajo Tú sabes que está el peso El peso Será 200 Masa por gravedad Hacia arriba Aparece la fuerza elástica ¿Sí? Se pide que se bloque De 100 Como no hay más fuerzas ¿Cómo deberían ser Estas dos en valor? En valor Tienen que ser iguales Por lo tanto La fuerza elástica Es 200 Pero sabemos Que la fuerza elástica Es K por X El K vale 100 Entonces La deformación Sería Una vez que tengo La deformación El 100 Voy a reemplazar En la propiedad Entonces Sería un medio De la constante Que es 100 Por X Que es 2 Al cuadrado Por lo tanto ¿Cuánto sería La energía potencial Elástica? ¿Cuánto sería Chicos? Operando 200 200, ¿no? 4 entre 2 Es 2 Por 200 A ver ¿Qué tal? ¿Cómo van chicos? ¿Están vivos o no? A ver Cuéntame ¿Vamos bien pequeños? A ver Mi gaturra Me dice que sí Entonces Seguimos ¿Está bien? Ya Chévere Vamos ahora Vamos ahora Hemos visto Solo energía Ahora vamos a hablar De energía metálica Profe Es eso Eso suena largo Nada que ver Nada que ver Escuchemos La energía mecánica Sí O EM La energía mecánica ¿Qué viene a hacer? Es de contra Sencillo A veces decimos Puyo La energía mecánica Es trampa Aquí Es de contra ¿Qué hace? La energía mecánica Se calcula así Mira Es una suma en realidad La energía mecánica Es una suma De la energía cinética Más La energía potencial ¿Sí? Más la energía potencial Profe ¿Pero qué es la energía potencial? No hemos visto ¿Sí hemos visto? No profe No se está a favor No hemos visto eso Ya Está bien No lo hemos visto Esa es la forma Escucha Esa es la propiedad Real Digamos la forma La que se usa Como forma Pero nosotros Somos un poco Más frecuos Para aplicar O desarrollar Los problemas Es freio La energía mecánica Nosotros Lo vamos a calcular así Como la suma De todo lo que hemos visto La cinética La gravitatoria Más La elástica ¿Sí? Más elástica O sea La propiedad Real Es la de la misma Eso lo dejo ahí Para rellenir Tu cuadernino ¿Sí? Cuando me pidan La energía mecánica Nosotros vamos a determinar Cinética Más la gravitatoria Más la suma De los tres ¿Cómo notas? Como una notita Aquí aparte Voy a indicar Lo siguiente No sé si se ha dado ¿Sí? Profe A ver Comparándolo Con mi gran habilidad Si esos dos son iguales Mira Cinética Cinética Acá hay potencial Y acá están los dos Esto quiere decir Que la potencial Es la suma La potencial Es la suma De la potencial De la gravitatoria Más la potencial Elástica ¿Qué quiere decir? Si solo me dice Potencial Si solo me pide Potencial Quiere decir Que se refiere A las dos Potenciales La gravitatoria Y elástica Eso es como relleno Esta es la que más Me interesa ¿Está bien? Eso es lo que más Me interesa Vamos a un ejemplo A ver Calcule La M Esto es parte De los problemas Así que debes Estar muy atento Calcule La energía mecánica Luego Ahora tres segundos Porque dos segundos Porque dos segundos Luego de tres segundos Masa Un kilogramo Para que sea fácil Masa Un kilogramo Ya profe El dibujito Vamos Vamos con el dibujito Caída libre Nivel de referencia Velocidad 40 Y ahí está A ver A ver chicos ¿Cómo desarrollamos eso? Ya profe Me están pidiendo El dedo De tres segundos Entonces tú sabes Esto sube En tres segundos Estará por acá ¿Sí? ¿Todo bien? En tres segundos Estará aquí Entonces Voy a asumir Que este es un punto A Así lo voy a llamar Entonces Si me piden La energía mecánica En A Fíjate Tu trabajo Es analizar ¿Cuál de estas tres Hay en ese punto? Pregunta ¿Tiene velocidad en A? Sí o no En A ¿Tendrá velocidad o no? Sí En el punto A Sí Si tiene velocidad ¿Qué tipo de energía tiene? Cinética Tiene cinética Entonces En A Tiene cinética Chévere Cinética Cinética ¿Qué más tiene en el punto A? Respecto al nivel de referencia ¿Tendrá una altura? Claro Sí Si tiene altura Entonces ¿Qué tipo de energía genera la altura? Energía Potencial Gravitatoria Gravitatoria Pregunta ¿Hay resortes? No No, no hay Entonces Si no hay resortes Si no hay resortes Sería, digamos En vano Hablar de la elástica ¿Sí o no? ¿Todo bien? Sí Sí Entonces En A Solo tiene cinética Y gravitatoria Más no elástica Hasta ahí ¿Qué tal vamos? ¿Se va entendiendo? Sí Sí ¿Sí? ¿Hay problemas donde entran los tres? Claro Hay algunos Muy pocos Como te dije No es muy común Eso ya están en los problemitas En los problemitas Los vamos a analizar ¿Está bien? O de repente un ejemplo Un ejemplo No, mejor con los problemas Ya con conservación de energía Listo Empezamos Se sabe que la energía cinética Es un medio De la masa Por la velocidad de A al cuadrado La gravitatoria Más a la vedad Y la altura de A ¿Sí? Bien Entonces ¿Qué debo hacer? A ver Para calcular La cinética Necesito conocer La velocidad de A ¿Cuánto será? Para calcular La gravitatoria Necesito La altura Respecto de El H de A ¿Todo bien? Listo ¿Me pueden decir Cuánto es La velocidad Luego de 3 segundos? ¿Se puede o no? Así al ojo 10 10 10 o no Profe 10 al ojo Y H Esto sale al ojo ¿Se podría calcular Hacia al ojo La altura? No, ¿verdad? La altura al ojo No se puede No es como la La velocidad Que disminuye De 10 en 10 Profe La altura no H Entonces Para calcular La alturita Tenemos propiedades Más menos H V sub cero de T Menos 5 T cuadrado En este caso Es más H Porque está Subiendo ¿Está bien? La velocidad Al inicio Es 40 El tiempo Es 3 5 Por 3 Al cuadrado ¿Cuánto sería El H Luego de multiplicar Los jóvenes? 120 Y aquí hay 45 ¿Cuánto es la diferencia? Vamos, dime 75 75 75 75 75 Entonces Ya tenemos todo Un medio De la masa Que es 1 Por la velocidad De A Que es 10 Al cuadrado A Positivo o negativo En la gravitatoria Positivo o negativo Positivo Positivo Así Está sobre el nivel De referencia Más es 1 Gravedad 10 Y en la gravitación 75 Por lo tanto La energía Mecánica De A ¿Cuánto es? Aquí hay 750 Aquí hay A 800 800 800 800 Bien Bien Listo Esa es la energía mecánica Mis estimados Si queremos calcular La energía mecánica Nosotros Debemos Analizar Oye Me piden energía mecánica En A En A ¿Qué cosa hay? ¿Hay velocidad? Sí ¿Hay altura? Sí ¿Hay deformación? Sí Tenemos que ir analizando eso ¿Hasta ahí todo bien? Voy a tomarle entonces La fotito Estamos viendo ahora Uno por uno Y ya luego En el segundo bloque Como siempre Nos vamos a dedicar Al desarrollo De los problemas Por ahora Vamos viendo cada uno Un par de ejemplos Para que se sientan O agarren Con confianza Antes de ver Lo que es relación Trabajo Y energía Lo que vamos a hacer Ahora es Definir Fuerzas conservativas Vamos a ponerlo como Fuerzas Conservativas ¿Sí? Se le conoce Como F-C Escucha Dije en 11 ¿Por qué se le llaman Fuerzas conservativas? Porque conservan La energía mecánica Pero si no estás jugando En serio Conservan La Energía mecánica ¿Sí? Nada más Ahora ¿Cuáles son Las fuerzas conservativas? Son tres Eso es teoría Las fuerzas conservativas Son El peso La fuerza elástica Y la fuerza eléctrica Que aún no vemos Esas tres Entonces alguien me pregunta Oye ¿Cuántas fuerzas conservativas Existen De estos tres? Peso Fuerza elástica O Fuerza eléctrica Al peso también se le conoce Como fuerza gravitatoria Porque recuerda Que la gravedad Genera el peso ¿Está bien? Y recuerda ¿Por qué se le llaman Conservativas? Porque no alteran O conservan La energía mecánica ¿Sí? Así como hay fuerzas Conservativas También hay fuerzas No Conservativas A lo que se le conoce Como F Nuevamente Profe ¿Por qué se le llaman Fuerzas no conservativas? Creo que ya está de más Pero igual lo voy a escribir No No conservo La M ¿Cuáles son? Escucha ¿Cuáles son Las fuerzas no conservativas? FAS Las fuerzas no conservativas Escuchen bien Son aquellas fuerzas Que no sean Una de esas tres O sea Cualquier fuerza Que no sea Una de esas tres Se le conoce Como no conservativa Una fuerza Chicos Que sea diferente A ellas ¿Cuáles? Ya hemos visto Valencia Una fuerza Que no sea Ninguna de las tres Al toque Cualquiera Lánzate una ¿Tenció? Listo Ya normal Por ahí tensión La normal Es no conservativa Profe La tensión La tensión Falta otra ¿Cómo? Empieza con frío Ah Flicción ¿Todo bien? Y todas las otras ¿Está bien? Pueden ser más O hay más Sí Todas Todas O sea Si no hay peso Elástica O fuerza eléctrica Será no conservativa De frente ¿Está bien? De frente Sin pensar ¿Hasta ahí ¿Todo bien? Cuidado Cuidado Ya Eso es Como nos dicen Eso me sirve Jóvenes Eso me sirve Para teoría Nada más Para teoría Como problema No mucho Para los problemas Nosotros vamos a analizar Un método práctico Para no complicarnos La vida ¿Está bien? Para no complicarnos La vida Ahora vamos Con lo complicados Relación Trabajo Energía Hay una relación Jóvenes Entre el trabajo Y la energía Que desarrolla O que presenta Un cuerpo Son tres propiedades Sí Son tres Bien marcadas ¿Está bien? Más chiquita Este me parece Un poco más grandota Y aquí está la casa Son tres Ya sabes Nuevamente Profe ¿Cómo se puede usar? Depende de los datos De La primera propiedad Es una de las que más se usa Es Energía mecánica Al inicio Igual a Energía mecánica Al inicio Escucha ¿Qué quiere decir? Que la energía mecánica Inicial Y final Sean iguales Si la inicial Y al final Son iguales Se habla de Conservación De la energía mecánica ¿Todo bien? Entonces Te voy a preguntar Chicos ¿La energía se conserva? Sí ¿Por qué? Porque al inicio Y al final Son iguales Ya, profe ¿Pero cómo me voy a dar cuenta? Sí Al inicio Y al final Son iguales A ver Escucha De forma teórica Es esto No de forma aplicativa La teoría nos dice Si en un movimiento Solo actúan Fuerzas conservativas O sea Una de estas tres Si solo actúan Fuerzas conservativas Caballero La energía mecánica Se tiene que Conservar O sea Al inicio Y al final Son iguales Eso es por teoría Lo que le voy a dar ahora Es un método ¿Sí? Pobre que te olvides Yo te voy a preguntar Oye ¿Se conserva? Y no Y tú vas a buscar Eso Profe La energía mecánica Se conserva Cuando no hay fricción O no hay Fuerzas externas O sea F Nada más Yo te voy a preguntar Chicos ¿Hay fricción? No ¿Hay algún F? No Si no hay ninguno ¿Qué sucede? Se concede ¿Está bien? Esa es la final La segunda El trabajo De fuerzas No conservativas Es igual Al cambio De la energía Mecánica ¿Qué quiere decir? Chicos Aquí Ya no se conserva La inicial Y la final No son iguales ¿Está bien? No son iguales Hay H1 Entonces Tú sabes Que esto es Trabajo de fuerzas No conservativas Así se le llama Así lo vamos a definir Porque eso es teoría Pero de forma práctica Profe ¿Cuándo voy a usar Esta de acá? Fíjame Si el de arriba Se usa Cuando no hay fricción Y no hay F Esta la vamos a usar Cuando sí hay fricción O rozamiento Y cuando hay F ¿Sí? ¿Todo bien? No Recontra fácil No te vayas a asustar Ahora en la aplicación Te vas a dar cuenta Es muy fácil Decidir cuándo usar Y la tercera Es medio complicadita Es el trabajo neto Profe El trabajo neto Ya lo vimos Fuerza resultante Por distancia Sí Pero esta vez Estamos en relación De trabajo Con respecto a la energía Esto de acá Es igual A energía cinética final Menos La inicia Profe ¿Solo cinética? Sí Solo cinética Nada de gravitatoria Aquí es solo cinética Profe ¿Cuándo voy a usar Esta propiedad? Esta propiedad Se usa Cuando 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 me dan por dato Las velocidades ¿Sí? Si en un programa Me dan por dato Las velocidades Y ya estoy pensando en él ¿Está bien? Estoy pensando en él ¿Ya chicos? Esta se usa muy poco La que más se usa Son las dos primeras Escucha La recomendación Energía Se suele aplicar Cuando el problema Es feo Cuando el movimiento Es feo Ahora voy a colocar Un ejemplo Para que te des cuenta Voy a tomar una fotito ¿Sí? Aún no Aún no quiero dudas Con respecto A la última columna Porque primero Voy a colocar El ejemplo Para que lo puedas Relacionar Porque así Así como está Queda la ¿Está bien? Fíjate 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 A ti Luego ya te vas a A desalimar Un ratito A sacar la cabeza Por la ventana Te vas a limpiar Te no sé Te oxigenas A ver Eje Calcule La velocidad De Más a dos kilogramos De A ver Miren Este es un ejemplo Clásico Clásico César César Listo. A ver, primero. Primer, digamos, primer punto a observar. Dime, ¿esto es un movimiento rectilíneo? ¿Es recto? Creo que en la mayoría nos damos cuenta que no es rectilíneo. ¿Cómo va a ser rectilíneo? No es rectilíneo. ¿Está bien? No es un movimiento rectilíneo. Por lo tanto, no puedo aplicar las propiedades de MRU, MRV, caída libre, ninguna de ellas. No puedo aplicar mis propiedades clásicas. Como el movimiento es raro, se tiene que aplicar sí o sí energía, no lo olvides. Ahora, fíjate. Para este programa, ¿hay fricción o alguna fuerza externa, f? Dime, ¿hay fricción o algún f? Sí o no. Para el ejemplo. ¿Hay fricción o un f por ahí sueltito? Vamos, chicos, rapidito. ¿Qué dices? ¿Sí o no? ¿Qué pasó? Primero, ¿hay fricción? Profe, no sea Monse, no hay fricción. Te dice que es liso. ¿Hay algún f? No. A veces los chicos dicen, profe, ¿a qué se refiere con f? Ah, sí, pues, ¿no has visto las pruebas de esto? Oye, un bloque sube por la acción de f. ¿Sí o no? A eso me refiero. O sea, es prácticamente Monse. Profe, ¿cómo voy a reconocer al f? Ahí no miras a esa. Es de contra sencilla. O sea, no se hagan vueltas. ¿Todo bien? Si no hay fricción y no hay un f, ¿cuál de estas tres vamos a usar? ¿Primera, segunda o tercera? Tú dirás. Primera, segunda o tercera. La primera, sí. Ya, profe, la primera. Como no hay ninguna de esas, la energía mecánica se conserva. Entonces, ¿qué quiere decir? Te voy a llamar punto A. Entonces, la energía mecánica en A tendría que ser igual a la energía mecánica en B. Entonces, como tus habilidades van creciendo, fíjate. Si hablamos de energía mecánica, me hace falta un nivel de referencia. Profe, pero no me están dando. Escuchame, en algunos problemas no te van a dar el nivel de referencia. Pero tienes que, debes tener cuidado. Debes tener cuidado. Si el problema te lo da, en el texto, en la figura, ya no puedes estar cambiando. O sea, si el problema te lo da, queda. Si no te da el nivel de referencia, siempre se asume en el punto más bajo respecto a inicio o final. O sea, entre el inicio y el final, ¿cuál está más, cuál está por debajo de él? Entonces, si él está debajo, ¿qué sería mi nivel de referencia? ¿Todo bien, chicos? Siempre al nivel de referencia, el punto más bajo, ya sea el inicio o el final. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Qué dice? Muy bien, profe. Ya, vamos para matar la pregunta. Ahora sí. Concéntrate, vamos. Hazlo por él. Por ella. Bien, ¿qué tipo de energía tenemos en el punto A? ¿Cuál de las tres? ¿Qué tipo de energía tenemos en A? ¿Hay cinética, sí o no? ¿Qué dicen, chicos? ¿Hay cinética o no? Vamos. ¿La cinética con qué se relaciona? ¿Con la velocidad, altura o deformación? Al toque. Velocidad. La cinética se relaciona con velocidad. Pregunta. ¿En A hay velocidad? Es dato, fíjate, está en la pizarra. No. No. Porque la velocidad es cero. Si la velocidad es cero, es dato. Tiene que ser atento. Si la velocidad es cero, quiere decir que no hay velocidad. Por lo tanto, ¿hay cinética, sí o no? No hay. No hay. Ya, cinética no hay. Ya fue la cinética, ya fue. No hay. Profe, no hay. Qué pena, ya está. No sufras. Si no hay, no hay. ¿Hay altura en A respecto al nivel de referencia? ¿Hay alturita respecto al NR? Sí. Sí. Entonces, ¿qué tipo de energía genera la altura? La EPG. ¿Todo bien? Profe, ¿en A tenemos EPG? Nada más. Profe, la elástica no hay resorte. No hay nada que analizar. ¿Todo bien, mamá? ¿Hasta ahí vamos bien, jóvenes? Sí, pero sí. ¿Eh? Ya. Ahora, no hay nada más. Ya hice la pregunta sobre los tres. En B llega con una cierta velocidad. Fíjate, si en B tiene velocidad, quiere decir que presenta energía cinética. En B, ¿hay altura respecto al nivel de referencia? No hay. No hay, sí o no. Y si no hay, no hay gravitatoria. Obviamente no hay elástica. Entonces, quiere decir que en A solo hay gravitatoria por la altura y en B solo hay cinética por la velocidad. Lo que sigue es reemplazar. La gravitatoria es Mg por H y la cinética, un medio de la masa por la velocidad de B al porno. Voy a reemplazar nada más. ¿Hasta ahí, jóvenes, en el planteo alguna consulta? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. Ya. Me con me se va. Gravedad vale 10. Esta es la altura de A respecto al nivel de referencia. Es 20. Un medio de la velocidad de B al cuadrado. 200 por 2. 400. Por lo tanto, sacándole una raíz, la velocidad de B, ¿cuánto sería? B. ¿Sí? Clave y nada. ¿Todo bien? Sí. Hablen, chicos. Vamos. Te des dirá. ¿Todo bien, jóvenes? ¿Todo bien? Ya. Listo. Vamos a descansar. Nos vemos en 15 minutos. Vamos. Descansa un ratito. Nos vemos más rato. A ver, chicos. A ver, chicos, miren. Otra vez. Está bien. Está bien. Gracias. Gracias. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Se dan cuenta? ¿Qué quiere decir cuando el problema me da como dato logra llegar hasta B? ¿Velocidad final 0? Claro. Al final, la velocidad... ¿Cuánto será? ¿Cero? ¿Todo bien? ¿Cero? Vamos a... ¿Dónde estás? Ya está. Ahora sí. Listo. Entonces, en este punto... ¿La velocidad del B cuánto será? Sí. Listo. Como la gráfica es una combinación... Escucha, es una combinación de lineal y curvita. Es un problema grave. Por lo tanto, aplicaremos energía. ¿Cuál de las tres voy a aplicar? ¿Energía mecánica y final e inicial iguales? ¿La de trabajos de fuerzas no conservativas o trabajo de... La primera o la segunda, en todo caso? ¿Qué dices? ¿La primera o la segunda? Tú dirás. La segunda, ¿verdad? Sí. Profe, la segunda. Ya. ¿Por qué la segunda? ¿Por qué esta vez hay rozamiento? ¿Por qué esta vez hay rozamiento? Por eso, ya lo tenemos. ¿Quién es el que provoca el trabajo? La fuerza no conservativa es el rozamiento. Es el que está ahí. Ahora sí. Nuevamente. Cuando hablamos de energía mecánica, final e inicial. Este que sea el punto A y el otro B. El final es el punto B. Y el inicio es el punto A. ¿Sí? Final e inicial. Pregunta. Pregunta. En B. Aquí. Ah, hay algo muy importante. Yo en la reflexión. El punto más bajo. ¿Sí? El punto más bajo. En B. ¿Qué tipo de energía? Cinética, gravitatoria, elástica. ¿Cuál de todas? Vamos, chicos. Rapidito. Despíatrina. Por favor. Vamos. En B. ¿Qué hay? Cinética, gravitatoria, elástica. ¿Cuál de todas? Tú dirás. Gravitatoria. Gravitatoria. Solo gravitatoria, ¿verdad? ¿O hay alguna otra? Sí, ¿todo bien? Solo gravitatoria. Cinética no hay porque la ansiedad está ahí. Sí, se ve. No hay elástica. Listo. En B tenemos gravitatoria. ¿Qué cosa hay en A? ¿Qué tipo de energía hay en A? ¿Hay altura en A? ¿Hay altura en el punto A? No. ¿Sí o no? No. No. Ya. Profe, no hay altura. Es el nivel de referencia. Chévere. ¿Hay velocidad en A? Sí, sí hay. Sí, sí hay. Entonces, solo tenemos energía cinética. Solo tenemos energía cinética de A. Genial. ¿Qué hacemos? Reemplazamos. La energía potencial gravitatoria en MFH con respecto a B y un medio de la masa por la velocidad de A al 1. El más al cuánto tiene 2 kilogramos. Gravedad es 10 y la altura de B respecto al nivel de referencia es 10. resto, un medio de la masa que es 2 por la velocidad en A, que es 20. Listo. Operándolos en la área de recinto. Aquí hay 200. Aquí hay se va 2.2, 400. Menos 200. Menos 200. Ya lo tienes. Ya, pregunta, habla. ¿Se entendió? ¿Sí o no? Sí. Ahora vamos a ver una con resorte. No hemos visto ninguno con resorte y de ahí nos metemos de lleno los problemas. Ya, cámara. No. Ya. Gracias. 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 Ahora, escucho, ¿no? Escuche. Vamos a preguntar. Ahora sí, víctima. están por ahí jugando ¿qué estarán haciendo? a la Sara y a tú Edilazo señor Edilazo ¿cuál de las dos propiedades utilizamos? ¿la primera o la segunda? con respecto a energía y trabajo la primera o la segunda señor Edilazo tú dirás depende de ti primera o la segunda dime uno menos seguimos seguimos a ver ¿quién eres tú? Silvana ¿primero o segunda? vamos Silvana una quemada de las chicas Silvana ¿la primera o la segunda? ¿la primera o la segunda? depende de ti quiero saber si están ahí ¿están viendo hoteles? ¿deja ahora en acto? ¿recién vas a despertar a la una? excelente Silvana que hay bien la primera la primera así es en viso si en viso aplicamos la energía mecánica el inicio igual energía mecánica al final este es el inicio por acá ¿sí? ¿por qué el inicio? mira la velocidad va aumentando la velocidad llega a este punto y como tiene velocidad va a comprimir la razón imagínate que llegue con una velocidad de 20 entonces ¿qué hace? cuando llegas con una velocidad aplasta al resort pero mientras lo va aplastando tú sabes que el resort no se deja se opone como se opone lo va a detener oye lo va a aplastar aplastar digamos hasta este punto hasta aquí pregunta si me pide el x máximo el máximo valor que lo puede comprimir o sea ya no puede comprimir lo más ya no puede ir más hacia la derecha ¿cuánto sería la velocidad al final? ¿cuánto sería chicos? cero la velocidad al final sería c ¿cuánto sería la velocidad al final ¿está bien? listo entonces la sala chicos posible es así de la mañana no es que sea cargoso sea respetable que estén haciendo sus cosas es muy respetable pero como consejo organizarse bien mejor organizarse bien el chico es un consejo no sé quién para fumar el consejo el único consejo es organizarse mejor se pueden se pueden organizar bien las cosas se pueden siéntense y trámenle organizarse vas a ver que te va a dar buenos resultados todo lo que está organizado es mejor ¿sí? mejor ya a ver ah el nivel de referencia aquí el punto más chicos al inicio no sé a ver ¿quién? María ¿hay algo de usar? María no tengo que verlo no sé si hay María a ver al inicio al toque casi le contó Karina Héctor gran hombre hombre de macho oye Héctor al inicio ¿qué cosa hay? cinética gravitatoria ¿cómo se llama la otra cosa? elástica ¿qué hay al inicio? o sea arribita ¿qué tipo de energía hay? ya a ver uy espérate no vine ya solo PG ten cuidado mire el dato mire el dato tiburón mire el dato mire el dato solo tiene altura mira su velocidad no vayan a caer tiene PG y cinética ¿sí? los dos tengan cuidado no siempre la versión al inicio se va a depender de las condiciones pero desde el inicio veo que tiene altura tiene PG y también tiene velocidad tienen esos ahora creo que somos conscientes y no es difícil darse cuenta cuál de las dos existe o se puede dar en un centro creo que es relativamente sencillo darnos cuenta qué tipo de energía hay en cada punto no es tan complicado a ver vamos al final cinética gravitatoria no hay porque este es el nivel de las condiciones como hay un resorte y está comprimido hay elástica reemplacemos masa gravedad de altura un medio de la masa por la velocidad al cuadrado al inicio un medio de la constante por x al cuadrado uy cuánto lo voy a dar en la que sea así o para que sea más me olvidé de dar un modo listo agarramos y repes masa 2 kilogramos gravedad 10 altura 10 un medio de la masa que es velocidad inicial 6 un medio de cada es por x al cuadrado se va 236 igual 100 entre 2 50 sería 236 sobre 50 x al cuadrado de sacar 3 déjalo así como he llegido valores a la S no tuve cuidado que se simplifique de por la S déjalo que es la S esa sería la información más ¿qué tal chicos? ¿cómo van? ¿cómo van jóvenes? ¿están bien o no? ¿sí? a ver vamos a agregar una nota que me parece importante o sea es uy espera toma la foto ahora sí ya el K sí el K es dato solo que me olvidé de juntarlo al índice K es dato recuerda todo va a ser dato si por ahí no te voy a dar una masa algo fácil quiere decir que no se usa o sea que se va a simplificar o de repente es lo que te dice ya no te preocupes con eso a ver no me importa nosotros hemos visto varios problemas tres, cuatro los cuatro ejemplos donde en algunos se conserva la energía mecánica y en otros no se conserva la energía mecánica pero de movimientos aleatorios movimientos aleatorios o sea un plano recto lineado luego recto hemos visto una como orbita uno como gusanito que hemos visto en algunos se conservaba y en otros pero falta determinar en cual de los movimientos clásicos como MRU RUV caída libre parabólico MSU en cual de ellos la energía mecánica se conserva que dices en cual de esos cinco movimientos la energía mecánica se conserva en cual o cuales ahora te respondo este Caris Caris Ángeles Caris veme un segundo en cual de los movimientos es más de uno es más de uno es solo uno en cual de los movimientos clásicos que conocemos se conserva la energía mecánica eso es teoría a ver te doy la respuesta son dos en dos de los movimientos la energía mecánica se conserva si en dos en dos de los movimientos cuáles son en caída libre y y movimiento para la energía mecánica sí en caída libre y en el movimiento parabólico la energía mecánica se conserva en ambos ¿está bien? en ambos se va a conservar ¿sí chicos? ya profe ¿por qué? ahora vamos a indicar dame un segundo dame un segundo espérate vamos vamos ya profe ¿por qué? ¿por qué? ¿qué me dice el por qué? la energía mecánica se conserva en esos vamos piensa va a funcionar esa maquinita nueva de estrés lo que tienes arriba de tus de tus hombros espérate ese cerebro hermoso que tienes escucha la respuesta es sencilla en caída libre y en el movimiento parabólico se conserva porque solo obtuvo la fuerza gravitatoria 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 o sea peso ¿sí? en ambos casos en caída libre o en movimiento parabólico solo está actuando el peso no hay otra fuerza como solo actúa el peso sí o sí la energía mecánica se conserva porque el peso es una fuerza conservativa en los demás no se puede afirmar ¿sí? en los demás no necesidad ¿alguna duda chicos? ¿me avisas? antes de borrar e ir a los problemas por favor ah ya alguien me había preguntado profe ¿el piso en la horizontal es liso o eso no importa? a ver estoy asumiendo que todo es liso que todo es liso si me dice liso no es más está por la fichita ¿sí? todo es liso está bien caris ¿sí? a ver chicos dudas o no rapidito me confirman para empezar con los problemas listo al toque al toque preguntas sí o no ya listo no te preocupes señor Marcos a ver esto es teoría es importante presionamos preguntas ¿en cuánto de los cinco movimientos la energía mecánica se conserva? ¿cuáles son esos movimientos básicos? MRU MRQV caída libre parabólico y MC de esos cinco movimientos nosotros podemos asegurar que la energía mecánica se conserva en caída libre y movimientos para uno en ambos ¿por qué? porque cuando estamos en caída libre cuando un cuerpo está en caída libre la única fuerza que actúa sobre él es el peso mayor y si solo actúa el peso recuerda que el peso es una fuerza conservativa por lo tanto por lo tanto quiere decir que en caída libre se conserva la energía mecánica si estuviéramos en parabólico por aquí digamos la única fuerza que actúa sobre ese móvil es otra vez el peso no hay otro ¿sí? no hay otro entonces como solo actúa el peso como solo actúa el peso eso quiere decir que se conserva la energía mecánica porque el peso es conservador a eso se refiere ¿sí? ¿está bien señor? ya listo ¿los demás chicos todo bien? borramos seguimos en el MRU la energía mecánica no se conserva no necesariamente porque pueden haber o pueden existir fuerzas no sé pueden existir fuerzas que no sean que sean diferentes al peso o sea no se puede asegurar no se puede asegurar por ejemplo míralo de acá caes con velocidad bastante aquí hay rozamiento hay rozamiento por lo tanto se conserva la energía mecánica Caris ¿qué dices? ese es un ejemplo un contraejemplo a tu pregunta entonces oye hay rozamiento no se conserva ¿te das cuenta? no necesariamente en MRU se conserva la energía mecánica ¿está bien? no necesariamente ¿sí? no se puede asegurar en algunos casos sí en otros no ¿todo bien? ahora sí continuamos continuamos ¿qué página es el libro por favor? ¿paquinita? página de página de chicos repito 4-9 ya listo energía mecánica a ver la primera página 49 semana 8 punto me da me da un grato parabólico 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 más o menos así y se va a opinar para el inmenso sub ahí está nada estamos aquí morino barólico continuamos 2-3 no no 1 2-3 o 5-3 2-3 Vamos chicos Con los datos Ah, me dicen, mira, fíjate Nivel de referencia Un cuerpo de masa un kilogramo La masa un kilogramo Es lanzado Con una velocidad inicial De treinta y más veinte volts Desde la posición Esta es la posición ¿Qué más? Determine verdadero o falso Según corresponde La energía mecánica Es de seiscientos cincuenta A los dos segundos Su energía Es doscientos La energía cinémica ¿En qué? Es quinientos Vamos a ver ¿Ven? Primero voy a colocar Las velocidades Sabemos que como es parabólico Se deben colocar Las velocidades En función de sus componentes La velocidad de y es treinta Y la velocidad de y es veinte ¿Está bien? Por acá me damos Por acá me damos En una altura de quince minutos Primera pregunta Acá está Primera pregunta ¿Qué tipo de movimiento es? ¿Qué tipo de movimiento es? Eso es importante Vamos ¿Qué tipo de movimiento es? Es parabólico Es parabólico Pregunta ¿La energía mecánica En parabólico ¿Se conserva? Sí o no ¿En parabólico ¿Se conserva? Sí Escucha Como es teoría Tengo que analizar los casos Tengo que recordar Las partes teóricas Porque son preguntas teóricas Oye La energía mecánica Se conserva Vamos a colocar En la solución La energía mecánica De A Es igual A la energía mecánica De B Entonces Si quiero calcular La energía mecánica ¿Qué te parece? Si calculamos La energía mecánica De A ¿Por qué? Porque B es más difícil No tengo la velocidad ¿Sí? En cambio aquí Tengo la velocidad Y el nivel de referencia Como se encuentra La altura es cero Entonces En A ¿Qué tipo de energía T? En A Solo hay energía ¿Sí o no? O sí O sí O sí Entonces La energía mecánica De A Sería simplemente La energía ¿Sí o no? Porque aquí No hay gravitación ¿Todos de acuerdo Con que en A Solo hay cinética? ¿Sí? ¿Hasta ahí ¿Todo bien jóvenes? ¿Sí o no? Ya Ahora Escuchan Vamos a reemplazar La energía cinética Es un medio De la masa Que es uno Por la velocidad Al cuadrado ¿Cuánto es la velocidad En A ¿Qué colocamos? ¿20, 30 O el módulo? ¿20, 30 O el módulo? ¿Qué dice? ¿Qué colocamos Como velocidad? El módulo Profe ¿Cómo vas a crear el módulo? No seas así No seas miedoso Sácalo un hitabrazo A su propio Bastante Bastante No seas miedoso Ya estás dirigido Vamos Suma Nada más 900 900 Más 400 1.300 Esa No seas miedoso ¿Está bien? No tengas miedoso 1.300 Entonces ¿Cuánto sería la energía mecánica? Se va Se va 1.300 Entre 2 651 ¿Está bien? 6.500 Ojo En A Y en B La energía mecánica Es de 650 Porque son iguales Esa era una de las preguntas Si no me equivoco ¿La energía mecánica Es de 650? Sí Eso es la manera Profe Pero no me dicen ¿En qué punto? Da lo mismo ¿Por qué? Da lo mismo Porque En cualquier punto Es O presente El mismo ¿Está bien? ¿Está bien? Perdón No Fíjate Ya Ahora Seguimos A ver A los 2 segundos Su energía potencial Es 200 Chicos Mira Cuando me hablan De 2 segundos Perdón Cuando me hablan De energía potencial Recuerda Que la potencial Es la gravitatoria Porque tiene De personas Y gravitatoria ¿Qué cosas son? Alturas ¿Sí o no? Eso tiene que estar Claro Eso tiene que repasarlo Bastante Les dije Que no era difícil Pero hay van Los aspectos teóricos Que debes tenerlo O manejarlo bien Entonces Profe Me piden La potencial Ya La potencial Es altura ¿La altura ¿Con qué se relaciona? ¿Con 30 o con 20? ¿Qué dices? Alturas Con 30 o con 20 Vamos Antoquia Con 30 o con 20 ¿Con cuál de las dos componentes De velocidad? La alturita Ya Con 20 Chicos Luego de 2 segundos ¿Dónde se encuentra? Si la velocidad es 20 Luego de 2 segundos ¿Dónde? Es un punto particular Luego de 2 segundos Si o no Dice el propio Fácil Si la velocidad es 20 Luego de 2 segundos Se encontrará En el punto más alto ¿Sí o no? Porque por cada segundo Dice 9 10 Entonces Luego de 2 segundos Se está hablando Como están hablando De la altura máxima ¿Cómo se calcula La altura máxima? 5T cuadrada ¿Sí? 5T cuadrada Recuerda que el tiempo Es 2 Entonces Ya tengo Dicha altura máxima Que es 20 Vamos con el segundo Este es 1 Este es A B A este le llamaré 6.2 6.2 S La energía potencial Gravitatoria de C Es MGH ¿Cuánto es la masa? ¿Dónde estás? 1 Gravedad 10 La altura Respecto del nivel De referencia Es esto 5 por 4 20 ¿Todo bien? Entonces ¿Cuánto sería El 10 20 No sería 201 ¿Todo bien, jóvenes? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cómo que 0? Ahí a ver Los iniciales El 10 ¿Todo bien, Marcos? ¿Sí? Hasta ahí Fíjate Chicos ¿Cómo ven Escuchan ¿Cómo ven el problema En cuanto A operación? En cuanto A la parte operativa Muy operativo Normal En cuanto Solo a la parte operativa ¿Cómo lo ven? ¿Difícil? Ya Un poco operativo Bueno No es nada operativo En comparación Con lo que vamos a ver ¿Sí? No es nada operativo O La operación Para ser sinceros Es poquita ¿Sí? No es tan complicado Lo que sí Se necesita Chicos Como les decía Los aspectos Teóricos ¿Está bien? Así que tengan Mucho cuidado A repasar Bastante Esta parte Sí Luego me pide La energía Sinéntica Fíjate ¿Qué es lo que Vamos a hacer? Atento Atento Porque esta es una Pregunta Un poco difícil Porque se necesita Mucho de tu habilidad Me están pidiendo La energía Sinéntica Pero lo que voy a hacer Es calcular La energía Potencial Gravitatoria M Que es M G Por H Luego te diré ¿Por qué voy a Calcular La masa Es 1 La gravedad Es 10 Y la alturita Es 15 Esto sería 151 Profes Pero no me están pidiendo ¿Cómo se llama? La gravitatoria ¿Por qué es así? Oye No te preocupes Sí o no Que si sumo La gravitatoria Y la cinética Si sumo ambos Es la mecánica Si sumo Gravitatoria Y cinética Es la mecánica Y la mecánica ¿A qué es igual? A 650 En cualquier punto Sea en A O en D Como la mecánica Es 650 En cualquier parte Al B ser 150 Si la gravitatoria Es 150 Entonces La cinética Tendría que ser 500 ¿No? 500 Para que todo Sube 600 ¿Está bien? ¿La vieron? ¿Sí? ¿Se dieron cuenta De eso chicos? Oh ¿Ves? Entonces Por favor Hoy es sábado Y de toda la tarde Con la luz Difíciles Los problemas No son Que debas Realizar el tiempo Eso es Sí o sí Si no realiza el tiempo Hoy Ya fue energía Este sí Y no es broma No es broma Porque la otra semana Ya va a salir Voy a desarrollar Los problemas En base Te voy a decir Ya chicos Cinética Ah velocidad Si lo hayas pasado Chicos Es cinética Sí tiene velocidad Ahí es la gravitatoria No profe No hay algo Chicos ¿Cuál? ¿Se conserva la energía? ¿Se inicia al final Igual? Claro No hay rozamiento No hay fuerzas Chicos ¿Se conserva? No profe Mira ahí hay un F Ahí aplicamos eso ¿Ves? ¿Te das cuenta? Chicos Es caída libre Se conserva Claro Por teoría Se conserva ¿Ves? A eso se refiere ¿Ves? Profe La gravitatoria ¿De qué depende? De la altura Respecto del NL Ya va a cabo Esas cosas Tienen que pasarlo Hoy Pero la otra semana Te vas a quedar Si lo dejas Por mañana Ya fue Hoy tiene que ser Vamos a determinar El valor De retardo La energía mecánica Es de 650 Sí Verdadera Eso es verdadera A los dos segundos La potencial Es de 200 Lo de dos segundos O sea En el punto C La energía potencial Revitatoria Es de 200 La energía cinética En 20 En este punto Es de 500 Todas verdaderas La clave sería Pasa Pasa Aquí nos dice La dos Creo que De 10 kilogramos En el caso La equina Con la acción De la fuerza F Esa es una energía Seis 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 Vamos con la 6. A ver chicos, se concentran todos, por favor, se concentran para poder dar respuesta a las preguntas. Entonces, escucha, un cuerpo de masa es enlazado en el punto A y logra llegar hasta B. Y hemos visto ese problema en un tiempo. Pregunta, si logra llegar hasta B, ¿cuánto sería la velocidad en B? ¿Qué es? Si logra llegar hasta B, ¿cuánto sería la velocidad en B? Cero. ¿Sí? La velocidad en B es, atentos a, la velocidad en B es. Aquí al inicio hay una cierta velocidad, no es cero, porque está subiendo. ¿Qué más? El derrozamiento despreciado quiere decir que esto es listo, listo. Continúo con los datos, indique verdadero o falso. ¿Sí? Según, según correcto. A ver, fíjense. Si es listo, la energía mecánica al inicio y al inicio, ¿son iguales o diferentes? Si es listo, ¿se conserva o no se conserva? La primera o la segunda propiedad. Primera o la segunda. Vamos, si es listo. Primera o segunda, chicos. ¿Cuál de las dos propiedades se debería usar? La primera. Pero que si es listo y no hay fuerza, entonces, se dice que la energía mecánica de A y la energía mecánica de B, ¿cómo son iguales? Si son iguales, esto quiere decir que se conserva, sí o no, que se conserva la energía mecánica. ¿De acuerdo con eso o alguna pregunta? ¿Todo bien? Pregúntenme, ¿están de acuerdo? Pregúntenme. O, profe, ¿por qué se conserva? Me avísenme. ¿Qué dicen, chicos? Vamos. Te doy ahí un minutazo. Para que pienses. Bueno, pues, 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 pues. ¿Todo bien? Listo. Bueno, entonces voy a seguir. Escucha. Hombre, vas. Escucha. Las energías mecánicas en AMB son iguales. Por lo tanto, la primera y la segunda serían falsas. La primera me dice que la energía mecánica es muy bien. La segunda me dice que la energía mecánica aumenta. Es constante, se conserva. La tercera sería que la energía mecánica siempre se conserva. Se conserva la energía. Falso, falso, verdadero. La clave sería D. Vamos entonces con la pregunta 7. ¿A qué nos dice la pregunta 5? Agarramos. Agarras y tienes un plano horizontal. Tienes acá dos bloques. El problema es cheque. Tienes un bloque grande y un bloque chico. Uno alto y otro chico. Uno alto, otro chico. ¿Qué nos dice el problema? ¿Cuáles son los bajos? En los bloques, la figura muestra un sistema formado por los bloques A y B. Se aplica una fuerza de F que el sistema recorre una cierta distancia. Indique verdadero o falso. A ver. Aquí hay un F. Primero. Como hay un F, esto quiere decir que se debería aplicar la subunción. El trabajo de la fuerza no conservativa es la diferencia de las energías mecánicas. Si utilizo esta propiedad, quiere decir que las energías mecánicas no son iguales. Por lo tanto, no se conserva. No se conserva la energía mecánica. Es más, me dice que al inicio estaba en reposo la velocidad de cero. ¿Sí? Al inicio el reposo. ¿Por qué? Escúchame. Como al inicio no hay fuerza, quiere decir que no hace mal. Recién esta fuerza genera movimiento en ambos bloques. Empieza a moverse. Entonces, quiere decir que al inicio no hay energía mecánica. Porque voy a asumir en este punto mi nivel de diferencia. Entonces, ¿saben qué? Al inicio no hay nada. No hay nada al inicio. Entonces, el trabajo de las fuerzas no conservativas sería la energía mecánica. La fuerza provoca aumento en la energía mecánica. Al inicio no tenía nada. Y a causa de F empieza a aumentar. De cero a un cierto bar. ¿Está bien? Generado por dicha fuerza. Listo. Creo que con eso es suficiente. Ah, y esto es chévere. Esto es bien chévere. En la última proposición, me hablan de las energías mecánicas de aire. A ver, fíjate. Esto que sea A. Y esto que sea R. Ambos están aquí con respecto al piso. A ver, al inicio, al inicio, la velocidad de cero paramos. O sea, tienen igual energía mecánica. Pero, ¿qué pasa con las alturas? Este de acá es el H de A. Y este de acá es el H de B. Cuando se habla de la altura de un cuerpo, siempre se toma el centro de gravedades en el mundo. Entonces, oye, las velocidades son iguales, presentan igual energía al cero. O sea, cero. Pero, ¿qué pasa con la altura? Oye, la altura de B es mayor a la de A respecto del de A. Entonces, quiere decir que la potencial gravitatoria de A será menor a la potencial gravitatoria de B. Sí, oye, porque B es más alto. Esto quiere decir, entonces, que la energía mecánica de A es menor a la mecánica de I. Los más altos, ¿sí? Tienen mayor energía potencial gravitatoria. ¿Ya, chicos? Ahora sí, a la vez, pues. La primera. ¿La energía mecánica del sistema se conserva? No. ¿Por qué hay un F? Falso. Falsazo. Sigo. Su energía mecánica aún no es... Al aumentar la magnitud de I, la energía mecánica aumenta el grano de I. Porque el F es el que provoca los cambios de energía. A mayor fuerza, mayor aumento de la energía. ¿Los bloques A y B tienen igual energía mecánica? No. Falso. El bloque B es más alto. Tiene más que B. F, V, F. La llave es guía. Listo. Le tomaré la putita y ponme más. Ahí, casi me caigo. Listo. Ahora sí. Tomar en la foto. Pa, pa, pa. O con ver. Ya está. Ahora sí. Seguimos. Vamos. A... Vamos con la ocho. Ah, chicos, no se olviden apuntar los problemas que estoy dejando para que el martes se ve lo que pueda desarrollar. ¿Está bien? No olviden eso. Vamos con la pregunta número ocho. El problema me abre de un ángulo de 37. ¿Por qué tengo? Aquí tengo. Sí, ahí. Entonces, aquí hay una altura de 6 metros. Sí, de 6 metros. Observen. ¿Qué nos dice el problema? Un cuerpo de 5 kilogramos es lanzado desde A hasta B. Determine la variación de la energía cinética en Yule, experimentada con el T. Es lanzado desde A hasta B. ¿Sí? Desde A hasta B. Y me pide la variación de la energía cinética. Entonces, el problema me está pidiendo la siguiente. Variación de energía cinética. ¿Qué cosa es esto? ¿Cómo se escribe? Energía cinética final menos energía cinética inicial. Ah. Por teoría, esto es una propiedad. Esto es el trabajo neto. Ese es el trabajo neto. Entonces, para poder determinar la variación de la energía cinética, me concentro en calcular el trabajo neto. Sé que es fuerza resultante por distancia. Entonces, como quiero la fuerza resultante, ¿qué es lo que voy a aplicar en el diagrama del cuerpo líquido? Voy a aplicar para él un decenio. A ver, ¿el mu cuánto es? 0,25 y la masa 5 kilogramos. ¿Está bien? 5 kilogramos. Ya lo tengo. Vamos con el peso. Es cincuenta. Ah, pero todavía no está emocionado. Esta es la normal. Y vamos a determinar a la fricción. La fricción, como esto está subiendo, la fricción estaría mejor. Oposición al movimiento. Ahora sí. Descomponemos al peso. Dos. Si tú eres treinta y siete, eres treinta y siete. Por lo tanto, ya tenemos las componentes. Tres y cuarenta. Para el costado, el treinta y siete es cuarenta. El extremo se baja. La normal, entonces, sería cuarenta. La fricción es normal. Cuarenta por cero veinticinco. Sería cero veinticinco. Es un cuarto. Sería diez. Ahora sí. Ya la tengo. La fuerza resultante de Chon se cera. Diez y treinta. La suma es cuarenta. Negativo porque están en contra del movimiento. ¿Cuánta es la distancia? Fíjate, acabo aquí. Quiero la distancia entre A y B. Este cateto es seis. Y el ángulo es de tres. Entonces, esta distancia es diez. Por el dotado. La distancia es entre dos. Por lo tanto, la variación de la energía cinéptica sería menos cuatrocientos. Menos cuatrocientos. La clave. La clave para dicha pregunta sería de cinco. Ya lo tienes. ¿Está bien? Clave, veis. Vamos ahora a escuchar con el número nueve. Prácticamente lo mismo. A ver, ¿qué nos pide? Hay el trabajo hecho por la fuerza de rozamiento en yo. Si el cuerpo de dos kilogramos. Si el cuerpo de dos kilogramos se suelta en A, la parte superior. Y pasa por un medico con una rapidez de 10. Ya, listo. Agarramos. Y hacemos lo siguiente. Tengo por aquí un plano inclinado. Un plano inclinado. Me dice que se suelta en el punto A, en el punto superior. Si un bloque se suelta en el punto A, o sea, se suelta de forma general. Si se suelta, quiere decir que la velocidad del ejercicio es C. Luego me dice que pasa por el punto B con una cierta rapidez. B pasa por una rapidez de 10. Y me dan la altura. La altura es 15 metros. Esto es rugoso. Y la masa es 2 kilómetros. Agarramos y nada. Voy a aplicar el ejercicio. No solo porque estoy en el tema de energía. No solo por eso. Sino que no me dan ángulo. Cuando no me dan ángulo, no voy a poder aplicar mi regra de cuerpo. Necesito el ángulo para poder aplicar el DCN. Para poder descomponerlo. Si no me dan ángulo, el DCN está en la mesa. Si no me dan ángulo, sería un problema medio raro. Solo energía. ¿Qué caso? La segunda propiedad. Trabajo de FNC es igual a la energía mecánica final menos la energía mecánica inicial. Recuerda que está bajando. O sea, el inicio es A. Y el final es B. Punto más bajo mi nivel de referencia. ¿Quién está generando trabajo? La fuerza de los amigas. ¿Qué tipo de energía tengo en B? Velocidad. En B tengo energía sencilla. No hay altura. Porque es el enero. ¿Qué cosa tengo en A? No hay velocidad. Solo hay altura. El B y G y A. Igual que los ejemplos que hemos visto. Igual. La cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. M, G, G, H, D. La masa, ¿cuánto es? Dos kilogramos. La velocidad del B, diez. Más A, dos. Gravedad, diez. Y la altura de A es quince. Entonces, ya tendría el trabajo de la denocencia. Acá hay cien. Aquí hay cien. ¿Sí? Diez por quincecientos cincuenta por dos. Trescientos menos cien menos doscientos yul. Menos doscientos yul. La clave. La clavecita sería donde estás. Te veo abierto. Ya tenemos una. Igual es lo que hemos aplicado. La misma jugada. Vamos ahora con la diez. La diez es una pregunta recontra chel. Recontra, recontra chel. Hasta los más tiburoncitos son regalos. Es compleja la pregunta. Si aplica lo mismo, vamos a aplicar las mismas cosas. Solo que se tiene que analizar y eso nos marea siempre. A ver. Por aquí tenemos una superficie. Tengo un punto A, un punto B. Así está. Tengo la gruta. El punto A, un móvil. Y por ahí, un punto B. H grande, X. A ver, ¿qué nos dice el problema? Fíjate, ¿ah? La ruta es chévere. Un reloj a uno. Esa cosita, esa bolita, cae desde cierta altura. H es 1,6. Ah, mira, ya me daban el H. Esto es 1,6. Cae. Chévere, desde cierta altura. E ingresa al FAM. Esto de aquí es el FAM. Lo derrojé. E ingresa al FAM. Que le ofrece una resistencia igual al triple de su peso. Hasta qué profundidad X es sentible, pero se pudo ingresar en el FAM. Ya, listo. Está bien el valor de X. Hasta qué profundidad X pudo ingresar. A ver, César, si me dicen, pudo ingresar, quiere decir que la velocidad del cuerpo en B tiene que ser de 0. ¿Sí? Pudo ingresar. O sea, ya no puede seguir entrando más. ¿Sí? Bajando más. Ya no, porque su velocidad de 0 se queda ahí. ¿Qué más? Además te dice que un reloj cae desde cierta altura. Pero, si me dicen caer, voy a asumir que se deja caer, entonces al inicio su velocidad debería ser así. ¿Sí? Aquí, en esta parte es lo que me preocupa. Porque en esta parte, te dice que hay una resistencia por parte del FAM. Una resistencia por parte del FAM. El FAM ofrece una resistencia caística, que esto baja. Esa resistencia, ¿a qué es igual? Por dato del problema, a tres veces el peso. Si la masa es M, el triple de su peso, o sea, a ver, masa M, peso 10M, el triple sería 31. El triple de su peso. Listo, ya está. No te vayas a... ¿Sí? Entonces, hay una resistencia por parte del FAM. Si hay una resistencia, quiere decir que hay una fuerza de gozamiento, de posición, o como quiera llamarlo. Entonces, lo que voy a hacer es aplicar trabajo de fuerzas no conservativas, igual a la energía mecánica final, menos energía. ¿Por qué aplico esto? Porque hay una fuerza de resistencia por parte del FAM. Hay un chévere. Necesito que ni a ver la referencia. Necesitamos que se aplicar a la referencia. El punto mapa. El punto mapa. N. Listo. Ya lo tengo. Empiezo el trabajo. Cuál es la fuerza que genera el trabajo, es el trabajo de la resistencia del FAM. Al final, o sea, en B, porque B es el final y A es el inicio. Al final en B, ¿qué cosa tengo? Oye, al final no hay nada, porque velocidad es cero y la altura es cero. Al final no tenemos nada. No hay ni velocidad ni altura. Solo al inicio. Solo al inicio. Al inicio que cosa tengo, o sea, hay nada. Sin ética no hay, pero sí hay altura. Entonces hay que ir bien. Replace. El trabajo se calcula como la fuerza de resistencia por la distancia. El R es 31. La distancia, si escucha, la distancia es solo X, ojo a... Profe, ¿por qué no todo? No. Porque solo en este tramo se encuentra el FAM. Entonces solo en este tramo actúa la fuerza de 30X. O sea, una distancia de X. La distancia es X. Como el bloque está bajando y la fuerza se opone, sería negativo. Igual, menos. La masa, no la tengo. La gravedad es 10. Calculemos la altura. Del punto A, respecto al nivel de referencia. Sería todo. 1,6 más 6. Listo. Ahora operamos. Trabajamos. Agarro, saco, y se me haga, y se me haga. Menos con menos se va. Y me quedaría 10 veces 6. Igual, cuando se va en 10, 1,6 más X. 2X igual a 1,6. X sería 0,8. Pero esto es menos. Por lo tanto, en centímetros sería 80 centímetros por 5. Es en la altura que logra descender el cuerpecito. La clave sería de mí. Clave de mí. Ahora sí. Les tomaré la foto, señores, para continuar. Espero que vayan bien. Estén atentos. Que no se distraigan con nada. Ya va a depender de ustedes, chicos. Pero siempre es de entrada. No le pides un lado. Ya son jovencitos. No se puede estar atrás. Si prestan atención o no, está en ustedes. Seguimos, seguimos, seguimos. A ver si. A ver. Hoy, la 11 es. La 11 es la potencia. Vamos a por la 11. 12. No, me trampa. 13. En la 13 cuesta. Vamos con la 13. A ver. ¿Qué nos dice la número 15? Vamos a dibujar. Bien. ¿Qué nos dice la número 15? Ocho. Una pelota cae verticalmente al piso y al rebotar se observa que solo se lleva a la mitad de su turismo. Si la rapidez justo antes del choque es de 20. Justo antes del choque es de 20. ¿Cuál es la rapidez en metros por segundo después del impacto? La chena. ¿Qué es eso? Vamos a ver. Al fin. Lo vas a dejar caer desde cierta altura. Desde cierta altura lo deja. Si se deja caer la velocidad al inicio, sí. Velocidad al inicio, sí. Me dice que llega con una velocidad de 20 junto al impacto. Entonces se sabe que esto fue saltado desde una cierta altura h. ¿Qué es eso? Luego me dice que rebota. Al rebotar parte con una cierta velocidad y te dice que solo alcanza la mitad de la altura. Esta altura es h menos. La mitad de la misma. Me piden esto de nada. Listo. A ver, ¿cómo podemos calcular esto? Eso de ahí no es energía. O sea, no es necesario aplicar energía. O sea, no es necesario aplicar energía. Estaría de más. Lo único que vamos a hacer es aplicar caída al inicio. Si la velocidad es 20 y al inicio es 0, quiere decir que aquí se demoró 2 segundos. Y si es 2 segundos, esta altura se calcula como 5T cuadrado, porque la velocidad es 0. Quiere decir que h sería 1. 2 al cuadrado 4 es 5. Si h es 20, quiere decir que esta altura es 10. ¿Sí? Que esa altura es 10. Entonces, ¿me concentran? Me concentran. ¿Tengo o quiero velocidad inicial? Tengo velocidad final que es 0. Tengo la distancia recorrida que es 10. Y me piden, ¿qué más? Ah, la aceleración que es igual a. Entonces, ¿qué voy a utilizar propiedades de MFU? FI adecuada. Final, sí. Al inicio es 10. Dos veces la aceleración que es menos 10. ¿Sí? Ah, no. Eso es lo que piden, la inicial. Y la distancia que es 10 también. Entonces, operando, ¿cuánto sería la velocidad? 100 por 2, 200 pasa a suma. Sacando raíz, raíz de 100 es 10. Raíz de 2 no tiene. 10 raíces más. Esto solo es caída. No era la clave. ¿Sí? Chicos, ahí lo dice. Recuerden. Solo. Caída libre. Energía no te confía. No te confía. Te iba a matar. No solo caída libre. Sé cómo sacar las armaduritas. Sé que para que sea 20 pasan 2 segundos. ¿Verdad? Entonces, eso se alegra. La catóxica. Me dice. El bloque de un kilogramos. Pasar por el punto A con una cierta rapidez. La reacción de las manos de 50. La clave, la clave, la clave. Vamos a ver. Hay un movimiento circular. Entonces, lo que voy a hacer es dibujar el circulito. Voy a dibujar el circulito. Estos problemas son muy clásicos en la piel. ¿Sí? Son muy, muy clásicos. Agarramos. Y me da un tiempo. Un poco más bajo. Y la risa. A ver. Más o menos por ahí. Ahí está. Ya está. Perfecto. A ver. ¿Qué no se pasará? Sí, voy a copiar los datos. Lo leí así a la volada. 2, 1, 6. A ver. El bloque de un kilogramos. Sale de A con una rapidez de 4. El A está en el punto superior. La rapidez de A es 4. ¿Listo? Y en B, la reacción normal es 50. Determina la rapidez en metros por segundo cuando pasa por el punto B. Este es el punto B. Y lo que quiero es la velocidad. ¿Listo? ¿Me dan la masa? Me dicen que la masa es un kilogramos. Ya. Oye. ¿Qué tal regalo? Y ese es un problema difícil. Ah. No me dan el radio. No sé lo que pasa. Sí. Está complicada. A ver. No me dan el radio. Fíjate. Cuando eres en la vida circular. Tú sabes que ese es un movimiento circular. Pero llevado a energía. Hay dos pasos. Primero se aplica energía. Para determinar la velocidad. Y luego se aplica diagrama de cuerpo. Es operativo. Sí es operativo. No es tan fácil. O tan aplicativo como nosotros. Se aplica una propiedad que pasa. No. Aquí es más pesado. Entonces. Vamos primero. A trabajar por lo que es energía. Asumo que el punto más bajo. En mi nivel de referencia. Esta es la altura. Que viene a ser igual al tanto. Que es lo que no es. ¿Está bien? Entonces. Como no me dicen que es rugoso. Asumiré que es liso. La energía mecánica. De A y de B. Deben ser iguales. Conservación. En A y cosa tengo. Cinética. Cinética de A. Más gravitatoria de A. En B. Solo tengo cinética. La cinética es. Un medio. De la masa. Déjame ver si lo estamos. Si no me equivoco. Sí. Un kilogramos. Un medio. De la masa. Que es un kilogramos. Por la velocidad. De A. Que es cuatro. Al cual. Más. El FG. De A. Más. Que es uno. Gravedad. Diez. Altura. Es. ¿Cómo se calcula. De la energía cinética? Un medio. De la masa. Que es uno. Por la velocidad. De M. Que no se conoce. Al cuadrado. ¿Sí? Esa es. Mi primera relación. ¿Cuánto se mira? Cuatro. Por dos. Al cuadrado. Dieciséis. Entre dos. Ocho. Esto es. Ocho. Más diez. Igual. A la velocidad. Al cuadrado. Sobre dos. Lo paso a multiplicar. Y sería. El doble. Dieciséis. Más. Veinte. Esa es la velocidad. Al cuadrado. Esto de acá. Lo humano. Este es el procedimiento. Está. Este problema. Le va a venir. Variantes. Los largos. Los prevites. Variantes. Esta es la semártica. Va a venir más. En sí. De esta primera relación. Como me va a dar. Como dato. El radio. Calcula la velocidad. Una vez que tienes. La velocidad. El medio. Una vez que tenemos. La velocidad. Vamos a. Alucinar. El diagrama. Del cuerpo libre. El diagrama. Del cuerpo libre. Para el punto. Y aplicas. El diagrama. Del cuerpo libre. Tenemos las fuerzas. ¿Cuáles son las fuerzas? Que actúan. Sobre ese cuerpito. Aquí está el peso. Hacia abajo. Que es 10. Y por aquí. Está la normal. Que es la reacción del piso. El piso tiene una cierta reacción normal. Y esa es la 10. Por dato. Del problema. Por dato. Del problema. Me dice. Que la reacción normal. En P. Es 50. O sea. Que tú eres. Sí. 50 newton. Preso libre. Entonces. Una vez que represento las fuerzas. Aplico. Fumita. La fuerza resultante sería. A favor del centro. En contra del centro. 50. Menos 10. La masa. Es. La aceleración. Es. La velocidad. El cuadrado. De R. Pero. ¿Qué velocidad? La velocidad. En el punto B. Porque eso es lo que estamos. Vamos a avanzar. Listo. Entonces. Fíjate. Lo que vamos a hacer. Es. Relacionar. Tú eres 40. La diferencia. Y. La velocidad al cuadrado. 16. Más. 20. Sobre el R. Que está. Ya. Bueno. El equivalente. Que está acá arriba. Y luego el radio. De aquí. Operando. Voy a sacar. Vamos a sacar. El valor del radio. ¿Cuánto sería? 16. 20. 4 kilitos. Sí. 4 kilitos. El radio. Es. 4 kilitos. Ajá. Por lo tanto. Lo reemplazamos aquí. Y determinamos. La velocidad. A ver. Este. Este. ¿Cuánto sería? Este. 4 kilitos. 4. 1. No. Calma. 5. 4. 16. Más. 16. 32. La raíz de 32. ¿Cuánto? La raíz de 32. C por los 4 raíces. Esa es la rapidez. ¿Sí? Ya reemplazando el valor en el A. La clave sería. Es. Clave de C. Listo. Ahí va. Voy a tomar la fotito. Para ver. La otra pregunta. ¿Verdad? Pah. Está bonito ese problema. Pero muy operativo. Demasiado. ¿Verdad? Cambia, 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 cambia. Oh. Caramba. Ya está. Ahora sí. Seguimos. Vamos con la quince. Ya. La quince también es un problema chévere. Venga. Por ahí. Por ahí. Y aquí. Una vueltina. Ya está. Nuevamente. En el número quince. Vemos una combinación de. De línea. Viene a curvas. Viene a rectas. ¿Está bien? Todo esto es seis R's. No me equivoco. Y por aquí. Tenemos R. Listo. Ahora déjame. Transgarar los datos. Así. Por acá. Así. Listo. Ahora, ¿qué nos dice? Un cuerpo de 0,5 kilogramos. Es soldado en el punto A. Entonces. Me están hablando del punto A. Fíjate. ¿Verdad? Si me dice que he soltado. Quiere decir que la velocidad en A es C. La masa es medio kilogramos. Bacá. Listo. Es parecido al problema anterior. La de curvita. En liso. Y me dice que. Al pasar por B. La lectura de la balanza. Y un mes. Me piden. ¿Qué es lo que sucede cuando pasa por B? Por aquí. Me piden en este. Entonces. ¿Qué es lo que voy a hacer? Cuando pasa en B. Tiene una cierta velocidad. Como te dije en su momento. Cuando hay curvitas. Lo que se hace es. Determinar la velocidad. Y luego de la velocidad. Viene el diagrama del cuerpo. Ese procedimiento. No cambia. Como me dice que es liso. Esto quiere decir. Que la energía. En A y en B. Son iguales. Ahora. ¿Qué es lo que nos falta? El nivel de arroquilis. Fíjate. El nivel de referencia va a estar. Profe. ¿No sería acá? No. Porque. Recuerda que nosotros analizamos. En los puntos A y B. Entre A y B. ¿Cuál está más bajo? El punto B. Solo es. Nada más. La parte de abajo. A mí me interesa. Los puntos A y B. Y de los dos. ¿Cuál está más? ¿Cuál está por debajo? El punto B. ¿Ya? Entonces. Seguimos. En A. Solo hay altura. En A. Solo hay. De la B. De la B. Pero. ¿Cuánto es la alturita? Esta sería la altura. Este sería. El H. Que es 5R. Porque esto es R. Como todo era 6. La diferencia es. ¿Sí? Y alta. ¿Qué cosa tengo en B? El B. Solo hay. Sin E. ¿Por qué? Porque. Escucha. Como es el nivel de referencia. No hay. Reemplazamos. La energía potencial. La vibratoria. Es la masa. La gravedad. Es 10. La altura. 5R. Energía. Sin ética. Un medio. De la masa. Por la velocidad. De B al mar. M con M se va. Acá hay 50. Por 2. 100. 100 R. Es el V de B. Al cuadrado. Lo dejo ahí. ¿Sí? Lo dejo ahí. Que fue lo que hicimos hace un momento. Agarramos. Alzamos la energía. Y luego de la energía. Fíjate. Este problema siempre nos debería salir. Porque el procedimiento es el mismo para todos. ¿Sí? Es el mismo para todos. Una vez que aplicamos la energía. Se viene el diagrama de cuerpo libre. Ahora. Vamos a recordar algo. Pero me lo tengas en fin. ¿Sí? Espero. ¿Sí? ¿Sí? Aquí hay una balanza. Me pide la lectura de la balanza. Aquí hay una balanza. Hace dos o tres frases te dije algo muy importante. Cuando te piden la lectura de la balanza, me están pidiendo cuánto es la normal. Te dije eso. Lo vimos en un ejemplo de asesor. Cuando te piden la lectura de la balanza, lo que te están pidiendo es la lectura de la normal, el valor de la normal. Entonces, vamos con el diagrama de cuerpo libre. Tenemos la velocidad de bien en ese punto, la normal, y por aquí está el peso. Listo. Una vez que se hace todas las fuerzas, se iré con fuerza resultante, igual a F, por la aceleración centrípeta. ¿Está bien? Recuerda que estas son las fuerzas que se dirigen hacia el centro y en contra. Hacia el centro, sobre la escala normal. Recuerda que ahí es el centro. La masa, dato que es 0,5. La aceleración se sabe que es la velocidad de B al cuadrado entre el lado. Por los cálculos anteriores, se sabe que el B al cuadrado es sin R. Se va a hacer 100 por 0,5, sería 50. ¿Está bien? Sería 50. Ahí lo tienes. ¿Chicos? La clave entonces sería en alma. Ahora sí. Listo, mis estimados jóvenes, se cuidan mucho, nos vemos la otra semana.